Un nuevo comienzo Capítulo 17 La ira del fuego Por Brudark PD Por favor suscríbete Y sigue a Brudark Para más historias La ira del fuego Si Vamos Quiero continuar Decía Fiona a Finn Muy entusiasmada Después de un pequeño descanso Al terminar la primera fase Del entrenamiento Que le puso Finn F Supongo que no tengo opción Si insiste tanto Decía Finn con duda Ante el entusiasmo de la chica Pero dime Ya controlas las espadas A voluntad Fiona se quedó callada Con una cara de duda Si Por supuesto ¿No viste que pude activarlas? F ¿Así? Poniendo una cara de presumido Vuelve a activarlas La retó Fiona tratando de que Finn Se comiera sus palabras Tomó sus espadas Y trató de activarlas nuevamente Pero no ocurría nada Si ¿Qué? ¿Por qué no puedo? Pregunto extrañada F Porque ellas te lo permitieron Pero aún no las sientes por completo Entremos a la casa Y te mostraré Dijo mientras Volteó a la casa Y camino lentamente Una vez dentro Andos Finn le pidió Que se sentara en el suelo En una posición Como si meditara Y con sus dos espadas En sus piernas Si Sigo sin entender Decía indicando ansiedad F Calma En esta fase Estarás por tu cuenta Dije que sería dentro De la casa Porque mientras estés En esta fase Del entrenamiento Estarás completamente vulnerable Palabras que le dieron Un mal presentimiento A Fiona Si Vamos ya dime F Entrarás a la conciencia De tus espadas Para conocerlas mejor Y poder sentirlas Palabras que decía De forma tan simple Que confundieron Completamente a Fiona Es fácil Solo debes pensar En la sensación Que tuviste Cuando se activaron Pero una vez dentro Te probaran Para saber Si eres digna De usarlas Tal vez tardes Un par de horas Así que estaré fuera Si Eso es todo Lo que tengo que hacer Suena sencillo Dijo con confianza F No las subestimes No te la pondrán fácil Ahora trata de entrar A su mundo Fiona tomó una gran Bocanada de aire Y cerró sus ojos Mientras sujetaba Sus espadas Y trataba de recordar Esa sensación Que tuvo anteriormente En cuanto a Finn Solo la observaba Mientras entraba A ese estado No pasó mucho tiempo Hasta que Fiona Aparentemente quedó Inconsciente Frente a Finn ¿Crees que pueda lograrlo? Sonó una voz masculina Dentro de la mente De Finn Parecía la de un hombre Adulto Y sonaba serio F Por supuesto que lo logrará Ella es lo suficiente fuerte Lo hará sin problemas Además sus espadas Parecen muy gentiles Ja Solo por eso son débiles Una voz de un chico Dijo con un tono Un poco frío F Aún así Nos derrotaron De un solo movimiento Una vez activadas Contestó Finn Con una sonrisa De confianza En el rostro Creí que tú También entrenarías Tu modo héroe Dijo la primera voz Y al instante La mirada de confianza De Finn Desapareció Y cambio por una De preocupación F La verdad Preferiría hacerlo Cuando no haya nadie Cerca Contesto mirando al suelo Y con una voz Un poco deprimente Finn guardó un momento De silencio Y cerró los ojos Como si recordara Algo trágico Unos momentos Unos momentos después Volteó esa mirada Y se dirigió A la planta superior Y salió a unas De las ramas Del árbol Y se sentó Mirando el paisaje Mientras tanto En el dulce reino Bubblegum Se encontraba Trabajando en un aparato Dentro del laboratorio Marceline jugaba A tirar dardos Junto con Jaque En un lado Del mismo laboratorio En cuanto a Gumball Él estaba amarrado En una silla Y a la vez Amordazado Con un pañuelo En la boca Y Marshall Se encontraba En su forma De murciélago Atado justo En el centro De la diana Donde Jaque Y Marceline Jugaban dardos M Por favor Sáquenme de aquí Gritaba el espantado Murciélago Que no se podía mover Los dardos Rodeaban perfectamente Todo su cuerpo Pero ninguno Lo había atravesado Marceline Solo quería jugar Para espantarlo Lo más posible PG MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Ninguna palabra se entendía de la amarrada boca de Gumball Princess Buglegun había sido muy amable al pedirle su laboratorio Pero como Gumball se negó sobre todas las cosas Ella no tuvo más alternativa que amararlo Unos cuantos guardias pasaban mirando dentro del laboratorio Pero solo veían a Buglegun y al juzgar por los extraños hábitos del príncipe Gumball Ninguno de los guardias se sorprendería al verlo con forma de mujer Así que Buglegun era confundida fácilmente con él En cuanto a Fiona Ella se encontraba en un inmenso valle Solo se veía césped a cualquier lugar que volteara Era como un valle infinito Y detrás de ella se encontraban dos mujeres Su apariencia era casi humana Pero tenían características algo raras La primera chica era un poco más alta Que Fiona y perecía aproximadamente de unos 20 años Y vestía un vestido blanco con una falda Que le cubría hasta el suelo Un cabello largo de color azul cielo Y ojos de color blanco También tenía una mirada de tranquilidad La otra chica tenía la estatura de Fiona Vestía una camiseta de color blanca Y una chaqueta negra Falda ajustada de color negro Tenía un cabello largo de color rosa Amarado en dos coletas Sus ojos eran un rojo suave Y un par de colmillos Sobresalían de su boca Junto con una sonrisa Que parecía dar una advertencia Si ¿Acaso ustedes son? Decía Fiona algo confusa Pero fue interrumpida Por la chica de caballo rosa Por supuesto que lo somos ¿Quién más seríamos? Dijo con una intención De aclarar lo obvio La segunda chica Vamos no seas tan dura Es la primera vez Que nos ve de esta forma Decía con una voz muy gentil La otra chica Está bien No perdamos el tiempo Viniste a convencernos De que te dejemos controlarnos ¿Verdad? Entonces pasemos directamente A las pruebas Decía la chica con cabello rosa Muy entusiasmada Si Espera ¿Qué tipo de pruebas? Decía Fiona Mientras trataba de entender Lo que sucedía No te preocupes Solo tenemos que ver Si eres lo suficientemente fuerte Para poder usar Nuestra fuerza A voluntad Decía la chica De caballo azul Mientras le sonreía A Fiona Con los ojos cerrados Si ¿Y qué clase de pruebas Se refieren? Al terminar De preguntar esto Sus dos espadas Aparecieron en sus manos Y a la vez Cada chica Tenía una espada Igual a las de Fiona La chica de vestido blanco Y cabello azul Tenía la espada De sangre de ángel Mientras la chica De cabello rosa Tenía la de cristal mágico Si ¿Qué? No yo no vine a pelear Decía algo espantada Fiona Ya que No se esperaba Que la prueba Fuera pelear Es muy tarde niña Dijo la chica De caballo rosa Ya no hay vuelta atrás Así que solo tienes Que vencernos A ambas Al mismo tiempo Y ten cuidado Si te matamos No podrás volver a tu mundo Si Espera que Dijo la aterrada Fiona Ella quería evitar la pelea Y estaba asustada Por lo último que dijeran Ambas chicas saltaron Era como si pudieran volar Y empezaron a atacar a Fiona Desde muchas direcciones rápidamente Fiona reaccionó Y se defendió Pero a diferencia De cuando entrenó con Finn Estaba siendo atacado Por dos espadas A la vez Fiona bloqueaba Y esquivaba perfectamente Pero la pelea Apenas comenzaba para ella Mientras tanto En el dulce reino Ma Ya me aburrí Decía Marceline Mientras daba un gran bostezo ¿Cuánto te falta Cara de chicle? Le dijo a Bublegum Con un tono de queja Pebe No fastidies Aún no puedo hacer Que esto funcione Decía frustrada Mientras golpeaba El artefacto Que había construido Peje MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Sonaba el amordazado Gumbay Como si se burlara Del fracaso de Bublegum Pebe ¿Qué dijiste? Volteó molesta A ver a Gumbay Con una cara de odio Y empezó a caminar Hacia él Y le quitó el pañuelo Que cubría su boca Peje Dije que para ser Un genio cometes Muchos errores Lo dijo con una sonrisa Burlón Y un tono de reto Pebe ¿Errores? Dijo con exaltación Como si la ofendieran ¿Qué clase de errores He cometido? Dijo exigiéndole Una respuesta Peje Desátame y te diré todo Dijo en forma muy confiada J Ja Como si fuéramos a hacer eso Dijo el perro Pero apenas acabo de hablar Vio que Bublegum Ya lo había desamarrado De la silla Donde se encontraba Ma ¿Qué? ¿Estás loca? Se va a escapar Dijo algo preocupada Porque fueran descubiertos Por los guardias del reino Gumbay ya había sido desatado Pero no mostraba indicios De escapar o llamar a los guardias Sino todo lo contrario Se puso a revisar El invento de Bublegum Por todas partes Y después dijo Peje En primer lugar El flujo que usas Para el desplazamiento Del agujero de gusano Es erróneo El campo magnético De la tierra Es exactamente opuesto Al que indicas Ya que te encuentras En otro eje La energía que genera Es insuficiente Para el arranque Y la presión Para contenerlo Es demasiada Dijo de forma muy presumida Cosa que dejó a todos Boca abierta Bublegum Se sintió inferior Al no notar Esos errores En su propio diseño Mientras que Marceline Hacke y Marshall Que aún seguía En su forma de murciélago Amarrado a la Diana No entendían Ni una sola palabra Peje MMM Supongo que necesito Aprender más Decía mientras Daba un suspiro Y admitía su derrota Bien cerebrito Ahora me ayudaras A armar otro Peje Yo también me voy Dijo mientras Tomaba con la palma De su mano Al murciélago De Marshall Y lo retiraba De la Diana Llena de dardos Tú y yo Nos vamos a divertir Mucho Dijo una cara Siniestra A Marshall El cual trago Salíbal a escuchar Esto Marceline salió De la habitación Con las dos hachas Colgadas en la espalda Y con Marshall En la mano derecha Mientras En la casa Del árbol Finn estaba Acostado En la copa Del árbol Viendo las nupes Pasar hasta que Un grito De una chica Se escuchó Desde el interior De la casa Finn entró Rápidamente Y se dirigió A la sala Donde estaba Fiona Al entrar Vio a la chica Acostada En el suelo Sudando Y respirando Fuertemente Con sus espadas A un lado De ella F ¿Estás bien? Dijo Mientras Tomaba su cabeza Y la levantaba ¿Qué fue lo que pasó? Fiona Comenzó a respirar Más lento Y recuperaba El aliento Después de un rato Logró calmarse Y volteó Su mirada A Finn Si ¿Por qué no me dijiste Que tendría que pelear Con ellas? Pregunto Algo molesta Como si la culpa Fuera de Finn F Bueno Yo no estaba seguro Que te pondrían Una prueba como esa Dijo un poco nervioso Fiona agarró los brazos De Finn Y comenzaba a soltar Lágrimas por los ojos Si Fue horrible Creí que no podría volver Decía llorando F ¿Qué? ¿Por qué no volverías? Dijo confundido Si Dijeron que si morían O ahí No regresaría Dijo Mientras ponía su cabeza En el pecho de Finn Y seguía derramando Lágrimas F Eso no es cierto Dijo mientras Reacariciaba la cabeza A Fiona Solo es algo Que dicen Para que pelees En serio Fiona Escuchó estas palabras Se quedó callada Por un momento Mientras seguía Abrazada a Finn Poco a poco Fiona se quedaba Dormida por el cansancio Si Perdón Finn No fui capaz De ganarles Decía con los ojos Cerrados Y con voz deprimida Ambas enterraron Sus espadas En mi pecho F Ja Que tonta eres Dijo con una voz tierna Mientras veía Como se quedaba dormida Si enterraron Sus espadas En tu pecho Significa que te aceptaron Como portadora Si te hubieran cortado La cabeza Entonces te desprecian Finn Idiota Lo dijo con una pequeña voz Y se quedó dormida Con una sonrisa En el rostro F Te advertí Que sería demasiado Tomar dos entrenamientos Seguidos Le decía a la durmiente Mientras la cargaba En sus brazos Y la llevaba A su habitación Finn Recostó a Fiona En su cama La miró por un momento Y puso una sonrisa De tranquilidad En ese momento Se quedó hipnotizado Al ver a Fiona Durmiendo de una manera Tan pacífica Pero el momento No duró mucho De repente Finn movió su cabeza Bruscamente Como si estuviera negando algo F No 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 puedo Se supone que esto No debía pasar Se decía a sí mismo De una forma desesperada Finn se retiró rápidamente De la habitación Y salió de la casa Él trataba de calmarse A sí mismo Y puso sus manos Frente de sus ojos Para tapárselos F Olvídate de eso Finn Será mejor que yo también Entrene Finn retiro sus manos De sus ojos Y miro a los lados En chico parecía Que buscaba algo En especial Después de un momento Finn comenzó a correr En dirección A una colina Con varios árboles grandes F Aquí debería ser seguro Dijo a sí mismo Cuando llegó A la cima de la colina El lugar estaba A una buena distancia De la casa Pero desde ahí Podía apreciarse El árbol Finn se quitó La mochila Que sostenía Sus dos espadas Su gorro de oso Y su playera Dejando su cabeza Pecho y espalda Al descubierto Toda su ropa Y cosas Las dejó A unos cuantos metros A su izquierda Y se sentó En pose de meditación Finn cerró los ojos Y pegando los dedos De sus manos Entre sí Comenzó a respirar Lenta y profundamente Mientras un ligero viento Pasaba a su alrededor Pasó así Un par de minutos Pero nada ocurrió Eso parecía Decepcionarlo Y a la vez frustrarlo Era evidente Que no funcionaba Se preguntó Que era diferente En esta ocasión Lo meditó un poco Tratando de recordar La sensación Que tenía El día de la fiesta Poco a poco Con cada respiro Que daba Su alrededor Era afectado Sin que él Se diera cuenta Poco a poco El pasto Que lo rodeaba Se congelaba Formando varios círculos A su alrededor Y en medio de estos El pasto se quemaba Recordaba Su desesperación De aquel momento Recordaba El inmenso calor Del fuego El miedo a perder El dolor de su cuerpo Y recordaba El beso Esa sensación Que sintió Al haber unido Sus labios A los de Fiona En ese instante Alrededor de Finn Se formó Una pequeña capa De energía azul Que lo rodeaba Y se hacía más Y más grande Hasta que fue Perfectamente notable Finn abrió Sus ojos Que brillaran En un resplandor azul Al igual que Laura que lo rodeaba Finn miró Sus manos Y después A su arredro Esa sensación Que tenía ahora Era completamente Incomparable Como si pudiera Destruir una montaña Entera Si lo deseara Esa sensación Que llamaba Modo héroe Él trataba De mantener Su respiración Lenta Y sin alterarse Quería permanecer En ese estado Lo más posible Y recordar Cómo se sentía En ese momento El modo héroe Le hacía sentir Un exceso De energía De su interior Y exterior Su cuerpo Se sentía ligero Podía pensar Con más claridad Y más rápidamente A diferencia De los poderes De Fiona Que actúan De forma física O sus propios poderes Que actúan De forma elemental El modo héroe Afecta de manera Más espiritual Y está vinculado Con las emociones Al entrar a este modo Finn podía sentir Todo lo que le rodeaba Desde los árboles Hasta los animales Y seres que se encontraban Cerca Además que podía sentir Las emociones Y pensamientos De otras personas Era como estar Conectado A toda la vida Finn después De mantener El control De este modo Camino acercándose A un árbol Que se encontraba Cerca Y quedó parado Frente a él Colocó sus manos Hacia frente Pero sin tocarlo Y lo miró fijamente No parecía pasar Absolutamente nada Pero Finn no se movía Incluso la expresión De Finn Parecía como si Se esforzara A mover algo pesado Y parecía haber Un cambio En el árbol Que parecía temblar Unos 10 segundos Después de mantener Ese constante movimiento El árbol Se comenzó A quebrarse Del centro Hasta que el tronco Del árbol Se destruyó Completamente Frente de Finn Como si algún gigante Lo presionara Con sus manos Dejando caer La parte superior Del árbol Bruscamente Finn parecía Seguir manteniendo Esa actitud De calma Pero tras destruir El tronco Un borroso Recuerdo Pasó por su mente Haciéndolo perder La concentración Y de repente Cayó de rodillas Al suelo A comenzó A gritar De dolor Las manos De Finn Se apoyaban En el pasto Y sus brazos Temblaban Sin control Su aura Azul Pasaba A ser Un color Más oscuro Hasta que Se hizo De color Morado Y sus ojos Brillaban Más fuertes De un color Rojo Finn Que trataba De contener Se hizo Un último Esfuerzo Poniéndose De pie Y activando Sus poderes Herados Congelándose A sí mismo El hielo Lo cubrió Completamente Mientras Él seguía Consciente Finn Seguía Expulsando Esa aura Dentro del hielo El cual Se quebraba Con facilidad Por la presión Que emanaba Pero Finn Se volvía A congelar Una y otra vez Por 40 largos Segundo Hasta que Su aura Fue suprimida Completamente Finn Destruyó El hielo Con sus mismos Poderes Desactivándolos Cayó Agotado Al suelo Y respiraba De manera Muy agitada F Maldición 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 Finn Gritaba Con ira Mientras Golpeaba El suelo Con su puño Derecho ¿Por qué No puedo? Se supone Que soy un héroe Pero ni siquiera Puedo Controlar Mi propio Poder Finn Quería Tranquilizarse Pero seguía Frustrado Por su fracaso Miraba Al suelo Mientras Respiraba Lentamente Para relajarse Una vez Tranquilo Se sentó Aún con La parte Superior De su cuerpo Descubierto Por fin Se había Tranquilizado Pero sintiendo Una presencia Detrás de él Por lo que Volteó Rápidamente Al momento Que volteó La mirada Vio una Persona Que se Le hacía Conocida Y rápidamente La reconoció Era Flame Prince Quien se Encontraba Tirado En el suelo Con muy Pocas Fuerzas Arrastrándose Hacia Finn El chico Rubio Rápidamente Se puso En guardia Pero en un Instante Analizó La situación Y notó Que obviamente Él no Estaba Ahí Para Atacarlo Más Bien Parecía Que estaba Huyendo De Alguien Finn Al ver Al príncipe Herido Se le Acercó Con precaución Después De tomar Sus Dos Espadas FP ¿Acaso Piensas Terminar El Trabajo? Dijo El príncipe Flama Que parecía Agonizar Más Que antes Eran Rojas Y Anaranjadas Eran Muy Débiles Y De Un Color Amarillo Y Azul En Su Pecho Tenía Una Gran Mancha Negra Y Por Todas Partes Parecía Tener Heridas Como Cortadas En Todo Su Cuerpo Donde Salía Lava Finn Miró Detenidamente Al Príncipe Y Recordaba Lo Que había Sucedido Apenas Un Par De Días En El Dulce Reino Recordaba Cómo Es Que Él Lo Había Intentado Matar Junto Con Fiona Y Recordaba La Pelea Que Tuvieron Finn Levantó Ambas Espadas Y Apuntó La Punta De Las Espadas Al Suelo Donde Se Encontraba Tirado El Príncipe Y Dando Un Fuerte Grito Finn Bajó Rápidamente Sus Espadas Haciendo Que Flame Prince Cerrara Los Ojos Al Ver Que Las Armas Se Dirigían A Él Flame Prince Abrió Los Ojos Después De Un Momento Al No Sentir Las Armas Del Humano Enterradas En Él Y Logro Ver Que Las Espadas Estaban A Solo Unos Milímetros De Su Cuello FP ¿Acaso Piensas Jugar Conmigo? Dijo El Príncipe Que Parecía Estar Muriendo Finn Retiró Sus Espadas Y Se Dirigió Al Árbol Caído Corto Lo Arrojó A La Madera Que Rodeaba Al Príncipe El Fuego Ardía Como Una Gran Fogata Que Rodeaba Al Príncipe Mientras Tanto Finn Tomó Su Ropa Y Mochila Y Se Las Puso Pero No Guardó Su Espada De Sangre De Demonio A Solo Unos Segundos De Haber Encendido El Fuego Las Llamas Empezaron A Arder Más Y Las Heridas Del Príncipe Se Cerraban Rápidamente Finn Solo Observó Como El Príncipe Se Levantaba Y Absorbía Todo El Fuego A Su Alrededor Hasta Que Lo Consumió Por Completo Y Solo Quedó El Príncipe Aunque No Se Ha Derrotado Respondió Seriamente Finn F P Entonces ¿Por qué Me Salvaste? No Había Ningún Motivo F ¿Acaso Tengo Que Tener Un Motivo Para Salvar A Alguien? Yo Soy Un Héroe Y Eso Es Lo Que Hago El Príncipe Apretaba Los Puños De Ira Él Había Sido Salvado Por Alguien A Quien Trato De Matar Cosa Que Lo Hacía Sentirse Enojado P F Ni Siquiera Pienses Que Te Agradeceré Dijo Indicando Mientras Cruzaba Los Brazos Y Miraba A Otro Sipio F No Espero Eso De Ti Pero Si Quiero Saber Por Que Te En Semejante Estado F P Eso No Es De Tu Incumbencia Dijo En Forma De Desprecio F Claro Que Es De Mi Incumbencia Dijo Gritando Esas Heridas No Muy Rápida Así Que Será Mejor Que Me Expliques Todo Lo Que Sucede Fin Sonaba De Forma Muy Amenazante Cosa Que Incluso Llegó A Asustar Al Príncipe F 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 Parecía Querer Ceder FP Te Lo Contaré Pero Es Una Larga Historia Seguro Que Quieres Escucharla F Tengo Tiempo Así Que Empieza Mientras Tanto En La Casa Del Árbol J Hola ¿Hay Alguien En Casa? Grito El Perro Entrando A La Casa En Ese Entonces Fiona Baja Por Las Escaleras Ella Apenas Se Había Despertado Después Un Rato Si Ja ¿Qué? ¿Qué Haces Aquí? Preguntó La Humana Aún Un Poco Cansada J Busco A Finn ¿Sabes Dónde Está? Si Creí Que Estaba Aquí Tal Vez Salió Un Rato J M M Entiendo Supongo Que Iré A Buscarlo Decía El Perro Mientras Salía Nuevamente Si Espérame Yo También Iré Dijo Fiona Mientras Recogía Su Mochila Con Sus Espadas Y Salió De La Casa Volviendo Con Finn F P Cuando Apenas Era Un Chico Mi Padre Murió Por Causas Que Nadie Supo El Príncipe Se Había Sentado A Contar Una Historia Que A Finn Le Había Interesado Mucho Pero Como Apenas Tenía Ocho Años No Podía Asumir El Trono F Pero Eso No Me Aclara El Por qué Te Atacaron Seres De Tu Reino Edad Además Mi Madre Se Vio Obligada A Casarse Con Él Cosa Que No Le Pareció El Príncipe Toma Aire Y Sigue Contando La Historia Mi Madre No Soporto Más A Mi Tío Así Que Decidimos Huir Mi Tío Que Se Convirtió En Mi Padrastro Era Muy Despiadado Y Mando A Perseguirnos El Príncipe Bajo La Cabeza Como Si Algo Malo Hubiese Ocurrido F Supongo Que Pasó Algo Trágico Verdad El Príncipe Solo Asintió Con La Cabeza P F Mi Madre Me Contó Que Mi Padre Fue Envenenado Por Su Prío Hermano Solo Para Ocupar El Puesto Pero A Solo Unos Momentos De Decírmelo Mientras Corríamos Huyendo Una Lanza De Fuego De Tipo Energía Atravesó Su Pecho Espera Finn Interrumpió De Una Forma Muy Extraña ¿Acaso Dijiste Laza De Fuego De Tipo Energía Pregunto De Manera Muy Confusa FP Si Dijo Mientras Se Limpiaba Las Lágrimas Del Rostro Con Su Brazo Aun Cuando Somos Elementales Al Crear Armas O Hacer Ataques Necesitamos Usar Nuestra Energía Al Igual Que Tú Al Crear Hilo La Energía De Fuego Con Sus Poderes Cosa Que Asombró Al Príncipe F Entonces Es Por Eso Que No Podía Tocarla Incluso En Este Estado Decía Algo Deprimido FP Pero Que Rayos Eres Tú Decía Un Poco Espantado ¿Cómo Es Que Puedes Crear Dos Elementos Tan Incompatibles F Solo Utilizo Mi Energía Y La Transformo Incluso Una vez Intente Crear Agua Y Rayos Pero No Pude Hacer Ninguno Pero Eso No Importa Aún No Me Dice Lo Que Quería Saber La Mirada De Seriedad Volvió Hacia El Príncipe Que Siguió Contando Su Historia FP Cuando Me Mientras Dormía Desperté De Inmediato Y Utilice La Oportunidad Para Huir Y Desde Entonces He Sido Perseguido Por El Reino Decía Mientras Apretaba Los Puños Y Ardía Más Intensamente F Eso No Tiene Sentido ¿Por qué No Revelaste Lo Que El Rey Hizo FP El Informo Al Consejo Que Yo Trate De Matarlo Por Lo Que Me Quitaron Todo Privilegio Real Y Me Consideraron Un Traidor Pero Por Derecho El Trono Me Pertenece Cuando Cumpla Los 18 Al Menos Que Mi Padrastro Tuviera Un Hijo Propio Él Jamás Tuvo Ese Hijo Ahora Solo Faltan Un Mes Para Mi Cumpleaños 18 Y Reclamar El Reino Así Que Está Desesperado Por Matarme Porque Te Aseguro Que Cuando Tome El Trono Lo Lo Que Haré Será Matar De La Manera Más Cruel Posible A Ese Desgraciado El Príncipe Hablaba Rabioso A Punto De Reventar En Ira El Calor Aumentaba En La Atmosfera Finn Se Acercó Al Furioso Príncipe Y Le Dio Un Puñetazo En El Rostro F Basta Si No Controlas Esa Ira Te Consumirá A Ti Mismo FP Y Tu Que Sabes Nadie Sabe Lo Que He Perdido Nadie Conoce Por Lo Que He Pasado Mientras Que Los Demás Tienen Familias Que Los Quieren Yo Lo He Perdido Todo Mis Padres Están Muertos Un Grupo De Asesinos Que Solo Sirven A Rey Quieren Matarme ¿Cómo Esperas Que Tome Esto? F Ahora Entiendo Por Que Te Volviste Un Cretino Finn No Mostraba Ninguna Intimidación Ante La Ira Del Furioso Príncipe Yo Jamás Conocía Mis Verdaderos Padres Las Chicas Que Amé Me Rechazaron Por Un Momento Pensé Que Lo Perdí Todo Pero Entendí Que Para Obtener Algo Es Mejor Dejar Todo Lo Que Tienes Atrás Incluso Apenas Unos Días Pensaba Que Era El Último Humano Entré En Depresión Me Enfoque Tanto En Lo Que No Tenía Que Olvide Lo Que Si Hice Cosas Estúpidas Que Hirieron A Quienes Se Preocupaban Por Mí Pero Después De Perderlo Realmente Todo Entendí Que No Importa Lo Que Tengas Si No Lo Que Puedes Dar Ahora Realmente Me Arrepiento De Lo Que Hice Pero La Vida Me Dio Otra Oportunidad Y Yo Le Di Otra Oportunidad A Venganza Pero Expresaba Un Profundo Dolor Desde Dentro FP Ja Buscar Una Razón La Única Razón Me La Quitaste Tú F De Que Estás Hablando FP Fiona Ella Antes Era Mi Novia Yo Era Feliz Ella Era Feliz O Al Menos Eso Aparentaba Y Cuando Quise Recuperarla Apareciste Tú Y Ahora Solo Te Quiere A Ti Decía Molesto F Que Si Ella Te Dejo Fue Solo Por Tu Culpa Marshall Gumball Tú Todos Son Iguales Solo Piensan En Ellos Mismos Ella Se Esfuerza Por Mantener Todo A A Salvo Pero Ustedes Solo La Quieren Tener Como Si Fuera Un Trofeo Prácticamente La Tratan Como Un Objeto Los Ojos De Finn Se Habían Tornado Rojos Y Unas Llamas Cubrían Su Cuerpo FP ¿Y Que Tomar Una Decisión Que No Me Guste Y Mucho Menos Intentaría Matarla Por Razones Estúpidas Como Celos Un Fuego Intenso Provenía De Ambos Chicos FP Si No Es Mía No Será De Nadie Más Grito A Finn Mientras Avanzaba Hacia Él Cargando Su Puño F Ya Te Dije Que Ella No Es Una Pertenencia Grito Finn Mientras Que Al Igual Que El Ambos Doblaron Sus Cabezas Tratando De Esquivar El Golpe Pero No Detenían Sus Ataques Ambos Que Estaban Envueltos En Llamas Terminaron Con Su Puño Derecho Arriba De Hombro Del Otro Y El Simple Impacto De Sus Puños En El Aire Formó Una Onda De Calor Que Incineró Todo A 10 Metros A la Redonda Además Que Su Poder Desatado Destruyó Todo Lo Que Había Detrás De Ellos Formando Una Muy Larga Línea De Destrucción Todos Los Animales Que Se Encontraban Cerca De Inmediato Salieron Huyendo Espantados El Pasto Verde Que Cubría Esa Parte De La Colina Se Volvió Cenizas Negras En Menos De Un Segundo Ambos Chicos Retrocedían Sus Puños Y Preparaban Su Otro Brazo Para El Siguiente Ataque Finn Tenía Sus Espadas Enfundadas Pero Por Simple Honor No Las Usaría Contra Alguien Que No Tiene Ningún Tipo De Armas Por Lo Que Hacía Esta Pelea Justa Además Que Finn Estaba Agotado Después De Usar Gran Parte De Su Energía Para Mantener El Control Del Héroe Y Al Príncipe Apenas Se Recuperó De Casi Morir Los Puños Izquierdos De Ambos Se Dirigieron En La Misma Dirección Chocando Uno Con Otro Sus Poderes Estaban Tan Concentrados Que Un Gran Destello De Luz Salió Al Contacto De Sus Puños Y Una Columna De Llamas Se Elevó Por Los Cielos Fiona Y Jaque Que Buscaban A Finn Notaron Que A lo Lejos La Colina Se Vio Cubierta De Llamas En Apenas Unos Segundos Cosa Que Hizo Que Ellos Se Dirigieran En Esa Dirección La Pelea Entre Finn Y The Flame Prince Se Intensificó Rápidamente El Primero En Acertar Un Golpe Fue El Príncipe Que Logro Dar Un Gancho A La Mandíbula De Finn Rápidamente Respondió Dando Un Golpe En El Príncipe Seguido De Otro En La Mejilla Lo 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 Turdió Por Solo Unos Momentos Pero No Era Suficiente Para Detenerlo Su Pelea Soltaba Ondas Que Se Podían Ver Desde El Dulce Reino Donde Todos Los Habitantes Incluyendo A Marceline Y Marshall Que Vieron Los Destellos Mientras Pasaban Por Una Ventana Un Rodillazo Del Príncipe Golpeó El Estómago De Finn Sacándole El Aire Seguido De Una Patada En El Rostro Que Hizo Que Finn Cayera Al Suelo El Príncipe Trató De Pisarlo Con Su Pie Mientras Se Encontraba Tirado Pero Finn Rodó Y Logró Esquivarlo Y A La Vez Encogió Sus Pierna Y Las Soltó Para Golpear Al Príncipe Con La Planta De Sus Pies Cosa Que Lo Lanzó Por Los Aires Ambos Se Se Sentía Respirando Fuertemente Finn Mostraba Serias Quemaduras Donde Los Golpes Del Príncipe Tocaron A Finn Al Igual El Príncipe Tenía Manchas Negras Donde Dieron Los Golpes De Finn En Esas Heridas Se Sentía Un Intenso Dolor Pero Ninguno Se Detenía Y Seguían Peleando Sin Mostrar Debilidad Tanto Finn Y El Príncipe Volvieron A Lanzar Sus Puños Derechos Al Un Cabezazo A La Frente Del Otro Al Mismo Tiempo Dejando Las Frentes De Ambos Pegadas Mientras Sus Ojos Rojos Se Miraban Con Odio Y Sus Frentes Se Quemaban A Los Tres Segundos Después Del Impacto Ambos Cambiaron Sus Miradas A Una De Sorpresa Y Ambos Retrocedieron Al Solamente Eran 60 O Más Unos Portaban Arcos Y Flecas Otros Escudos Y Lanzas Y Otros Escudo Con Espadas Sus Armaduras Estaban Hechas También De Fuego Y Roca Volcánica Unos De Los Soldados Se Acercaron Y Dijo Ex Príncipe Flama Está Bajo Arresto Por Tracción A La Corona Será Llevado Ante El Rey Donde Será Ejecutado Entréguese Y Acepte Su Condena O Lo Llevaremos Por La Fuerza Las Palabras Sonaban Frías Normalmente Los Soldados Que Sirven A Un Rey Son Leales Y Muestran Honor Ante Todo Pero En Este Ejercito Parecían Más Asesinos Contratados Que Soldados Y Era Así Aun Cuando El Príncipe Flama Fuera Desterrado El Consejo Jamás Permitiría Que El Ejército Real Fuera Usado Para Arrestar Y Mucho Menos Matar Al Príncipe Que Retomaría Sus Privilegios Y Trono Al Cumplir Los 18 Años Fin Y El Príncipe Flama Tenían Una Mirada Sombrilla Mientras Observaban Como Goteaba Su Sangre Desde Sus Frentes Y Caía Sobre Una De Sus Manos El Ejército Se Enojó Al Ver Que No Les Prestaban Atención Alguna Y El Soldado Que Habló Anteriormente Era También El Que Encabezaba Ese Ejército De Asesinos Y Dijo ¿Ustedes Malditos Acaso Se Atreven A Ignorarnos? Nuevamente No Hubo Respuesta De Los Dos Jóvenes Como Quieran Escuchen Se Dirigió Al Ejército Captúrenlos Y No Se Contengan No Importa Si Los Matan Con Esas Palabras El Ejército Soltó Un Grito De Batalla Y Los Miradas Hacia Abajo Las Flechas Caían Y A Solo Un Metros De Que Les Dieran Un Gran Muro De Fuego Se Levantó De Las Cenizas El Muro Bloqueó Todas Las Flechas Que Caían Y A La Vida La Vista De Lo Que Sucedía Al Otro Lado Una vez Que El Muro Bajo A Solo 5 Segundos Después Que Mirada Con Ojos Rojos Que Estaba Llena De Ira Y Gritaron Fuertemente F No Se Metan En Esto Continuará Un Nuevo Comienzo Capítulo 18 Ojos De Sangre Por Brudark PD Por favor Suscríbete Y Sigue A Brudark Para Más Historias Ojos De Sangre La Colina Donde Se Dio La Pelea De Fin Y El Príncipe Flama Estaba Hecha Cenizas Hasta Para Los Dos Chicos Envueltos En Llamas Flame Prince Que Sujetaba Su Arco Comenzó A Disparar Varias Flechas A La Vez Cada Flecha Volaba Por Los Aires Y Caía En Sus Cabezas Los Soldados Se Protegían Con Sus Escudos De Ataques De Príncipe Pero A La Vez Descuidaban Su Frente Fin Con Su Espada De Sangre De Demonio Corrió Al Ejército Y Con Un Rápido Movimiento De Su Espada Los Abdomenes De Cinco Soldados Fueron Cortados En Dos Ya Que Se Protegían De Las Flechas Lanzadas Por Flame Prince Y No Prestaron Atención Del Rápido Chico Que Se Acercó Por Delante La Mitad De Las Flechas Lanzadas Por Los Arqueros Del Ejército Se Dirigían Hacia Flame Prince Mientras Que Las De Creación Y Lanzamiento De Flechas Por Parte De Flame Prince Era Superior A La De Todos Los Arqueros Finn Combatía A Corta Distancia A Gran Parte De Los Soldados Sus Armaduras Pesadas Los Protegían Bastante En El Pecho Pero Finn Atacaba Con Demasiada Fuerza Que Un Simple Movimiento Destruía Esa Armadura Y Traspasaba El Torso De Los Soldados Los Escudos Podían Resistir Más Los Fuertes Ataques Del Humano Pero Al Momento De Retirarlos Para Atacar Finn El Aprovechaba Y Los Cortaba Una Flecha Pasó Muy Cerca Del Cuerpo De Finn La Flecha Se Encajó En La Frente De Un Soldado Que Estaba En Frente De Finn Esta Había Sido Lanzada Por Flame Prince Pero No Con La Intención De Ayudar A Lluvia Flechas Que Se Acercaba A Esa Zona F Infeliz Murmuro Finn Reaccionó Y Sin Perder Tiempo Tomó Al Soldado Más Cercano Lo Sujeto Con Su Mano Izquierda Del Cuello Y Lo Usó Para Cubrirse De Las Flecas Como Si Fuera Un Escudo Las Flechas Eliminaron A Algunos Soldados Que No Alcanzaron A Cubrirse A Tiempo Y Una Las Flechas De Flame Prince Los Soldados Explotaban Después De Recibir Una Herida De Gravedad Un Simple Corte En Una Extremidad No Significaba Mucho Pero Ser Partidos A La Mitad Del Torso O Ser Atravesados Por Una Flecha Justo En El Centro Del Pecho O En La Cabeza Significaba La Muerte Para Un Ser Elemental El Ejército Se Empezó A Enfocar Más En Flame Prince Por Lo Que La Mitad De Los Que Quedaban Se Dirigieron Hacia El Flame Prince Normalmente Atacaba A Distancia Pero Los Soldados Se Acercaban Demasiado Rápido Por Lo Que Tuvo Que Empezar A Moverse Entre Las Hordas De Los Soldados Para Poder Seguir Atacando La Pelea Se Había Convertido En Una Masacre Finn Destrozaba A Cualquiera Finn Que Se Encontraba Ocupado Apenas Había Caído La Mitad Del Ejército Y Tanto Como Finn Y Flame Prince Ya Estaban En Su Límite Aún Después De Que Finn Utilizó Una Muy Grande Cantidad De Energía Y Flame Prince Había Burlado A La Muerte Ellos Mantuvieron Una Fuerte Pelea Antes De Si Lo Hacían Serían Asesinados Sin Piedad La Espada De Finn Comenzó A Brillar En Un Fuerte Tono Rojo Al Igual Que Metal Hirviendo Los Escudos Que Lograba Resistir Los Ataques De La Espada De Finn Ahora Eras Destruido Como Si Fueran Mantequilla Parecía Que Finn Lograba Seguir El Ritmo De La Pelea Pero Cometió Un Grave error Finn Tenía Reservado Una Técnica Que No Estaba Seguro De Usar Debido A Las Condiciones Que Se Encontraba Finn Llevó Su Espada Hasta Detrás De Su Cabeza Y Soltando Un Fuete Corte Al A Salió Una Onda Que Cortaba A Todos Los Que Se Encontraron Frente De Él Este Simple Movimiento Derrotó A Más De 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 15 Pero Este Prince Pero Logró Esquivarlo Tirándose Al Suelo Pero Una Vez Tirado No Notó A Los Arqueros Que Dispararon Directamente A Él Varias Flechas Golpearon A Flame Prince En Sus Costados Y En Sus Extremidades Haciéndolo Soltar Sus Armas Por El Dolor Y Cayó Inmóvil Al Suelo Un Soldado Aprovechó Para Enterrarle Una Espada Por La Espalda Pero Fue Detenido Por Uno De Sus Compañeros Ya Basta Recuerda Que Nos Pagarán Más Si Lo Llevamos Vivo Además Ahora Que Somos Menos Nos Tocara Aún Más El Soldado Guardó Su Espada Y Sacó Una Red De Fuego En La Que Metieron Al Inconsciente Príncipe Finn Solo Miraba Mientras Tres Soldados Se Llevaban A Flame Prince El Trato De Ponerse De Pie Para Detenerlos A Pesar De Su Débil Estado Y Lo Logró Pero Para Llegar A Los Soldados Que Se Llevaban Al Príncipe Tenía Que Pasar Por Los Doce Últimos Soldados Que Caraban Los Sentidos De Finn Se Habían Estropeado A Tal Nivel Que No Noto Que Un Soldado Detrás De Él Estaba A Punto De Atacarlo Una Lanza Atravesó El Brazo Derecho De Finn Obligándolo A Soltar Su Espada Finn Que Ya No Podía Producir Fuego A Falta De Energía Llegó Su Mano Izquierda A La Punta De La Lanza Y La Rompió Para Sacarla El Que Había Lanzado El Atake A Fin Tomó Una Espada De Fuego Del Suelo Y Se Hacerlo Para Apuñalar A Fin Por La Espalda Finn Reaccionó A Tiempo Y Con La Punta De La Lanza Que Había Sacado De Su Cuerpo Volteó Y La Enterró En El Cuello De Aquel Soldado El Chico Volteó Nuevamente En La Dirección En Que Se Llevaron A Flame Prince Y Noto A Dos Soldados Que Blandían Sus Espadas Pero Era Demasiado Tarde Fue Atacado Por Los Dos Soldados A La Vez El Apenas Logró Empuñar Su Espada De Oro Con La Mano Izquierda Y Bloqueó Ambos Ataques Aunque Esto No Sirvió Mucho Ya Que Sin Mucho Rompieron Su Defensa Lo Despojaron De Esta Espada Finn Ya No Podía Dar Un Paso Más Por Lo Que Cayó Arrodillado Al Suelo Y Solo Por Simple Reflejo Llevo Sus Brazos Parpadear En ese Pequeño Momento Cientos De Pensamiento Llenaron La Cabeza De Finn En Ellos Se Oían Varias Voces Dentro De Su Mente Inútil Creíamos En Ti No Te Rindas Acaso El Niñito No Puede Levántate Todos Estos Pensamientos Se Oían En Su Mente Y Muchos Más F Tengo Que Seguir Pensaba De Forma Desesperada Se Supone Que Soy Un Héroe Debo Continuar No Puedo Rendirme No Puedo Romper Mi Promesa Prometí Proteger Al Que Lo Necesitara Prometí Ser El Compañero De Fiona Prometí Entrenarla No Faltaría Esas Promesas Aunque No Importa Lo Que Pase El Mundo Se Movía Muy Lento Para Lichico Mientras Que Las Tristes De Sus Manos Hasta Sus Codos Las Espadas Habían Sido Detenidas Antes De Cortar Los Brazos De Finn Por Ese Extraño Brillo Que Parecía Estar Tomando Forma Finn No Lo Entendía Como Pero No Le Importaba Aún Tenía Una Oportunidad De Ganar Mientras Siguiera Respirando Finn Tomó Las Espadas De Fuego Con Sus Manos Que Brillaban Y Las Jalo Desde Del Filo En Cual No Le Causaba Ningún Daño Los Soldados Que No Soltaron Las Armas Fueron Jalados Hacia Abajo Por La Fuerza De Finn El Chico Llevó Sus Manos Hasta El Cuello De Los El Fuego De Los Seres No Quemaba Afin Al Contacto Como Solía Hacerlo Por Lo Que Con Sus Dedos Hizo Presión En Los Cuellos De También Brillaban La Luz Se Apagaba Poco A Poco Y En Su Lugar Se Distinguían Unas Partes Metálicas Que Rodeaban Aquellas Partes De Su Cuerpo Una Armadura Liguera Había Aparecido Sobre El Cuerpo De Finn Unos Guanteletes Metálicos Que Cubrían Sus Manos Hasta Sus Codos Una Pechera Que Lo Cubría Desde La Parte Superior De Su Cuello Hasta Su Cuello Incluyendo La Espalda A Los Costados A Unas Sombreas Y Además De Que Sus Zapatos Habían Sido Cubiertos Por Unas Botas Metálicas Que Subían Hasta Las Rodillas F Gracias Por El Regalo Jaque Murmurió Recordando Que Jaque Le Había Regalado Un Trozo De Metal Que Se Disolvió En Su Ropa Diciendo Que Era Una Pequeña Mejora Detenerlo Que Oportunidad Tenían Ellos Los Soldados Comenzaron A Correr Tratando De Huir Sin Soltar Sus Armas Ellos Le Dieron La Espalda A Fin Mientras Corrían Y Solo Voltearon Una Vez Para Asegurarse Que No Los Siguiera Al Había Pero Antes De Que Avanzaran Un Paso Más Sintieron Como Una Fría Cuchilla Los Había Atravesado Dejando Una Línea Donde Salía Una Especie De Fuego Negro Y Que Recorría La Mitad De Su Cuerpo Ninguno De Los Diez Soldados Logró Ver Que Sucedió Apenas Un Simple Destello De Luz Y El Chico Volvió A Aparecer Delante De Ellos Cerraban Mientras Que Una Leve Voz Se Escuchaba A Lo Lejos Y Se Hacía Cada Vez Más Débil Fin La Voz Parecía Llamar A Fin Pero Este Ya No Estaba Consiente Fin La Voz Se Volvió A Oír Por Última Vez Solo Que Ahora Fue Más Débil El Sonido Ya Que Fin Quedó Inconsciente Mientras Tanto En El Dulce Reino Marceline Y Marshall Que Miraban A Lo Lejos Como La Colina Que Ardía En Llamas Fue Consumida Por Las Cenizas Ellos No Entendían Lo Que Sucedía Solo Podían Ver Como Un Montón De Destellos Volaban Y Columnas De Fuego Se Levantaban M Wow No Me Gustaría Estar Ahí Decía Marshall Con Algo De Asombre En Su Voz Ma ¿Acaso Te Da Miedo El Fuego? Decía Con Un Tono De Burla M Claro Que No Respondió Enojado Pero Su Tono Disminuyo Rápidamente Pero Si Me Asusta La Luz Apenas Un Par De Días Casi Muero Por Culpa De Flame Prince Miraba Como Sus Puños Se Cerraban Y Apreta Con Tu Lo Deberías Saber Mejor Que Nadie Ma Es El Precio Que Los Vampiros Pagamos Por Nuestra Inmortalidad Decía Mientras Cruzaba Los Brazos Y Desviaba La Mirada M Yo No Pedí Ser Un Vampiro Grito Enojado Cosa Que Sorprendió A Marceline Esta Inmortalidad Es Una Tortura No Puedo Sentir El Calor De Caminar Bajo Los Rayos Del Sol La Comida Mesa De Arena No Puedo Tocar Ni Llevar Algo De Plata Y Apuesto Que Tu También Has Llegado A Pensar De Esa Forma Marceline Bajola Mirado Uno Segundo Y Respondió Ma Por Supuesto He Vivido Demasiado He Visto Como Mueren Aquellos A Quienes Conozco He Visto El Mal Levantarse Una Y Otra Vez He Peleado En Batallas Desde Que Era Una Niña Defendiendo A Este Mundo Desde Antes Que Naciera Esta Generación Solo Míranos Aparentamos Tener 19 Años Cuando Tenemos Siglos Todos Los Que Conocemos Y Nos Relacionamos Morirán Y Nosotros No Aparentaremos Ningún Cambio Incluso Finn Envejecerá Y Yo Seguiré Así Marceline Voltió A la Ventana Y Siguió Observando La Colina En Cenizas M Te Gusta Ese Chico ¿Verdad? Pregunto Mientras Se Colocaba A su Lado Y Observaba También Ma Así Es Pero Hasta Yo Sé Que No Puedo Enamorarme De Él Lo Conozco Desde Que Él Tenía Trece Años Lo He Visto Crecer Y Convertirse En Todo Un Hombre Es El Sueño De Cualquier Chica Es Como Tú Y Esa Chica Llamada Fiona Linda Atrevida Valiente Pero No Podemos Pasar La Eternidad Con Ellos M Hay Una Forma Decía Con Una Mirada Sería Ma Pero Esa Decisión No Podemos Tomarla Sin Permiso Aún Así Ella No La Tomaría Y Estoy Segura Que Fin Tampoco Soy Humano Si Están Orgullosos De Pregunto Molesto Ma Que Eres Un Debil Como Dije Antes No Eres Aquel Lunático Que Conocía Anteriormente Dijo En Un Tono Muy Despreocupado M Ahora Que Lo Mencionas Que Le Paso A La Sádica Y Nada Misericordiosa Que Eras Antes Ma Ja Buen Punto Dijo Mientras Se Quitaba El Hacha Guitarra Y Se La A Marshall Al Momento Que Marshall Atrepo Un Solo Jalón Marceline Fue Capaz De Sacarla M Ahora Que Pretendes La Personalidad De Marshall Cambio De Alguien Asustado A La De Alguien Presumido Ma No Querías Ver La Antigua Marceline Podrás Verla Ahora La Mirada De Marceline Se Tornó Con Una Fría Mirada De Asesina Marceline Que Tomaba Su Hacha Con Solo Con Una Mano La Balance Directamente A La Con La Marshall Que En Un Solo Movimiento La Llevó Para Cubrir Su Cuello Un Fuerte Sonido De Metal Chocando Se Produjo Marceline Sonrió Siniestramente Aún Más Al Ver Que Él Se Defendió Marceline Levantó La Mirada Se En Su Rostro Se Apreciaba La Cara De Un Asesino Al Igual Que Uno A Otro De Forma Muy Aterradora Y Solo Un Instante Sus Armas Comenzaron A Chocar Una Y Otra Vez Nupes De Tormenta Se Empezaban A Formar Rápidamente Alrededor De Dulce Reino Esto Parecía Un Evento Muy Extraño Apenas Unos Minutos No Había Ningún Indicio De Una Tormenta Lo Más Extraño Es Que La Nupes Negras Comenzaron A Moverse En Forma Circular Cubriendo Todo El Reino Impidiendo El Paso De La Luz De Sol Además De Rayos Que Comenzaron A Salir De Las Nupes Seguidos De Fuertes Truenos Que Resonaban Espantando A Todos Los Habitantes Del Reino Haciéndolos Correr A Sus Casas Y Encerrarse En Ellas De La Torre Del Castillo Provenían Fuertes Sonidos Metálicos De Del Mismo Agujero De Donde Salió Marceline Salió Marshall Flotando Sosteniendo Su Hacha En Su Hombro Pero Con Su Ropa Rasgada Y Una Severa Cortada En El Rostro Que Iba Desde La Parte Derecha De Su Frente Hasta De Ojo Izquierdo Marceline Quien Había Quedado Estrellada Se Puso De Pie Y Dando Un Salto Se Dirigió Como Un Cohete Directamente Hacia Marshall Quien La Estaba Esperando Con Su Hacha Sus Hachas Chocaron Nuevamente Marceline Golpeó Con Su Puño A Marshall Haciéndolo Salir Volando Con Demasiada Velocidad Y Con La Fuerza Del Golpe Atravesó La Torre Por Completo Pero Unos Metros Después Se Estabilizó Y Volteó Hacia En Frente Solo Para Ver Que Marceline Ya Estaba Arriba De Él Preparando Otro Ataque Marshall Esquivó El Hacha Y Utilizó El Impulso Que Llevaba Marceline Para Patearla Por La Espalda Y Cayera Al Suelo Nuevamente Marceline Se Puso De Pie Y Miró A Marshall Que Se Encontraba Descendiendo Frente De Ella Los Ojos Rojos De Ambos Tenían Un Brillo Fuera De Lo Normal Su Velocidad Y Fuerza También Parecía Ser Mayor A La Que Usaban Normalmente Y Sus Heridas Sanaban A Un Ritmos Más Acelerado La Escena Era Digna De Ver Para Cualquier Demonio Era La Lucha Entre Dos Seres Con Poderes Sobrenaturales Que Le Hacían Honor Al Título De Rey Y Reina Vampiro Gumbay Y Bublegun Que Salieron Del Castillo Después De Escuchar La Conmoción Que Se Origin Y Sentir Temblar El Castillo Ambos Miraron Al Cielo Que Se Había Oscurecido Y Observaron Atemorizados A Los Dos Vampiros Luchando PG No 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 Decía Con Temor Viendo A Marshall Maldito Seas Marshall Judaste Jamás Volver A Ese Modo PB ¿Estás Loca? Le Gritaba A Marzeline ¿Cómo Pudiste Hacer Eso Después De Lo Que Sucedió? Recuerda Que No Puedes Controlarlo Los Vampiros Parecían Ignorar Lo Que Les Gritaban Y Seguían Pelando Entre Ellos Cada Vez Más Y Más Fuerte PG Esto Es Malo Si No Se Detienen Destruirán Todo El Reino O Peor PB Necesitamos Hacer Algo Si Continúan En Ese Modo No Habrá Que Los Detenga Gritaban Mientras Un Fuerte Viento Comenzaba A Soplar PG Puedo Hacer El Suero Para Sedarlos Pero No Se Si Tenga Suficiente Tiempo Además No Lo Tomaran Por Su Voluntad El Viento Soplaba Tan Fuerte Que Hacía Casi Imposible De Escuchar PB Hazlo Enseguida Vuelvo Decía Mientras Se Alejaba PG ¿A Donde Vas? Le Grito A Bublegum Mientras Se Alejaba PB Por La Única Persona Que Conozco Que Los Puede Detener Si Esto No Funciona Ella Se Fue Corriendo Lo Más Rápido Que Pudo Dirigiéndose A La Casa Del Árbol Al Solo Salir Del Reino Pudo Notar Como La Luz Regresaba Y Volteó Al Reino De Nuevo Solo Para Ver Cómo Es Que Esas Nupes De Oscuridad Tapabas La Luz Del Sol Mientras Tanto En La Casa Del Árbol Fiona Y Jaque Llegaron Con Fin En Grave Estado Y Jaque Pidió Que Lo Recostaran En El Sillón Cake Por Alguna Razón Había Ido A La Casa Pero Al Ver Que Llegaron Con Fin Inconsciente Y Con Quemaduras Graves Los Ayudó Quitando Las Cosas De La Mesa Y Sugirió Que Lo Que Hacemos Que Hacemos Preguntaba Muy Nerviosa La Chica Al Quitarle La Playera Vieron Como Por Debajo De La Ropa Tenía Severas Quemaduras Pero Algo Que Llamó La Atención De Fiona Fue Una Marca En La Parte Baja De La Espalda De Finn Que Ella No Había Notado Antes Pero No Le Presto Mucha Importancia La Si No Lo Atendemos Las Heridas Se Volverán Más Serias J Ustedes Tranquilas Y Yo Nervioso No Hay Tiempo Para Los Métodos Tradicionales Así Que Tendré Que Usar Uno De Mis Nuevos Trucos Jaque Comenzó A Hacer Símbolos Extraños Con Sus Manos Mientras Pronunciaba Palabras Que No Se Le Entendían Y De Repente Sus Manos Comenzaron A Brillar De Comienzo Capitulo 19 Reyes Vampiro Por Brudark PD Por favor Suscríbete Y Sigue A Brudark Para Más Historias Reyes Vampiro Sí Jaque ¿Qué Estás Haciendo? Preguntaba Muy Extrañada Al ver Que El Perro Ponía Sus Manos Que Brillaban Sobre Finn Quien Solo Usaba Su Ropa Interior El Perro No Contesto Al Parecer Estaba Muy Concentrado En Lo Que Hacía Pero Fiona Y Cake Se Dieron Cuenta De Inmediato Que Las Quemaduras De Finn Comenzaban A Desaparecer Jaque Sacó Más Manos De Sus Brazos Y Las Colocó En Las Demás Quemaduras Que Tenía El Humano Y Tan Solo Unos Segundos Después Todas Las Heridas De Finn Desaparecieron Fiona Y Cake No Podían Creer Lo Habían Visto Finn Parecía Estar Como Nuevo Aunque Seguía Dormido C Que Fue Lo Que Hiciste Perro Preguntó Un Poco Asustada La Gata J Que No Es Obvio Lo Acabo De Cular Respondió De Forma Irónica C Eso Ya Lo Sé Pero Quiero Saber Cómo Decía Molesta Por La Contestación De Jaque J No Pienso Decírselo A Una Gata Mal Educada Como Tú Jaque Solo Quería Hacer Enojar A Cake Y Ya Lo Había Conseguido C Que Dijiste Saco De Pulgas J Lo Que Oíste Bola De Pelusa El Tono De Ambos Se Había Vuelto Rabioso Y Empezaban A Unir Uno El Al Otro C Quieres Pelear J Entrale Ambos Estaba A Punto Lanzarse Hacia Al Otro Pero Un Fuerte Grito Los Detuvo Si Basta El Tono De Finn Que Parecía Tratar De Moverse De Forma Muy Rara C Que Le Pasa J Parece Que Tiene Una Pesadilla Finn Movía Mucho La Cabeza De Un Lado A Otro Y Sus Uñas Rasgaban La Madera De La Mesa En La Que Se Encontraba Y Se Podían Oír Algunas Cosas Que De Finn F De Dej Dejala Finn Temblaba Y Repetía Esta Palabra Muchas Veces Cada Vez Más Fuerte Pero No Se Despertaba Jake Lo Sujeto De Los Hombros Y Empezó A Sacudirlo Para Que Despertara Pero No Parecía Tener Efecto J Cake Trae Una Cubeta Con Agua Tal Vez Así Despierte Decía Un Poco Alterado El Perro Si Que Le Pasa F T Te Mat Te Mataré Seguía Hablando Mientras Dormía Pero Débil Resplandor Rojo Cosa Que Aterró A Jake Y Sorprendió A Fiona J Cake Necesitamos Despertarlo Ahora C Ya Voy Decía Cake Mientras Llevaba El Valde Con Agua Para Arrojárselo A Finn Jake Parecía Muy Asustado Mientras Lo Sujetaba Pronto Comenzó A Sentir Como Sus Brazos Temblaban Y La Mesa En La Que Lo Tenía Atado Comenzaba A Destrozarse Sin Razón Alguna Cake Arrojó El Agua Fría Sobre El Rostro De Finn Y Después A Su Cuerpo La Mesa Se Destruyó Por Completo Reduciéndola A Muchos Pedazos Pero Finn Había Logrado Despertarse Finn Alterado Miraba A Todas Partes Como Si Buscara Algo Pero No Tardó Mucho Antes De Reaccionar Y Calmarse Él Respiraba Fuertemente Y Se Tapaba Los Ojos Con Sus Manos Todos Quedaron Algo Asustados Después De Lo Que Sucedió En Especial Jaque Fiona Noto Que Finn Parecía Muy Alterado Así Que Se Le Acercó Lentamente Se Inclinó Y Puso Su Mano En El Hombro De Finn Finn Sintió La Mano Que Lo Tocaba En Su Hombro Y Volteó Vio Que Era Fiona Quien Lo Estaba Agarrando Su Mirada Parecía Que Algo Muy Malo Había Pasado A Tal Grado Que Casi Lloraba Pero Se Aguantó Las Lágrimas Finn Tomó La Muñeca De Fiona Y La Jalo Hacia Él Finn La Abrazó Fuertemente Mientras Repetía Las Siguientes Palabras F F Fue Solo Un Sueño Fue Solo Un Sueño No Dejaré Que Eso Pase No Dejaré Que Eso Pase Fiona Se Sentía Muy Nerviosa Y Avergonzada Por El Inesperado Abrazo De Finn Quien Se Encontraba Casi Desnudo Pero Poco A Poco Pasó Sus Brazos Alrededor Se Su Espalda Correspondiendo El Abrazo Mientras De Cake Y Hake Se Quedaron Con La Boca Abierta Fee Tranquilo No Pasa Nada Todo Está Bien Fiona Hablaba Tranquilamente Tratando De Calmarlo Poco A Poco Finn Parecía Estar Más Calmado Después De Un Momento Volvió A La Normalidad Y Se Dio Cuenta Que Se Encontraba Casi Desnudo Pero Más Importante Que No Tenía Ninguna Herida Finn Soltó A Fiona Y Revisó Todo Su Cuerpo Pero No Encontraba Ninguna Herida Cosa Que Lo Dejo Muy Confundido Fee Que Le Paso A Papá Y Aprendí Unos Cuantos Contesto De Igual Manera Muy Orgulloso De Si Mismo Y Dejo A Todos Impresionado Y Dime Cómo Te Hiciste Esas Heridas F A Esto Tuve Una Pelea Con Flame Prince Y Después Llegaron Unos Finn No Continuó Hablando Y Se Quedó En Un Estado Paralizado Como Un Rayo En Su Mente Recordó Lo Que Había Sucedido Con Flame Prince Finn Se Puso De Pie Muy Rápido Y Buscó Su Ropa Para Ponérsela Todos Se Sorprendieron De La Extraña Reacción De Finn En Solo Unos Segundos Él Ya Se Había Puesto Nuevamente Su Ropa Colgado Su Mochila Y Equipado Sus Espadas Que Fiona Había Traído Cuando Lo Recogieron J ¿A Donde Vas Con Tanta Prisa? Decía Mientras Él No Lo Conocía Fiona Simplemente Bajo La Mirada No Sabía Cómo Reaccionar Respecto A Flame Prince Después De Lo Que Sucedió En La Fiesta Aún Así Era Evidente Que Finn Tenía Planeado Salvarlo Aún Después De Lo Que Le Hizo Finn Se Dirigió Rápidamente A La Puerta Pero Tan Pronto Como Llego Cayó Al Suelo Sin Razón Alguna J Basta Finn Pude Haberte Curado Físicamente Pero Aún Estás Cansado Y Con Poca Energía Necesitas Recuperarte F Tengo La Suficiente Energía Decía Mientras Se Ponía De Pie Con Una Mirada De Determinación Si ¿Cómo Puedes Preocuparte Tanto Por Alguien Que Casi Te Mata Finn Escuchó Este Pequeño Murmullo Y Volteó A Mirar A Fiona Ella Estaba Apretando Los Puños Y Con La Mirada Abajo Parecía Muy Molesta El Hecho Que Finn Quería Salvar A Alguien Que Trato De Matarlo Finn Caminó Lentamente Hacia Fiona Levantó Su Rostro Y Le Miró A Los Ojos F Eso Es El Deber De Un Héroe Él No Es Malo Solo Es Alguien Que Ha Cometido Errores Y Sé Que En El Fondo También Lo Piensas Por Eso Debo Salvarlo Decía Finn Con Una Sonrisa Mientras Miraba A Fiona F Simplemente Se Quedó Sorprendida De La Respuesta No Importaba De Qué Manera Lo Viera Él Estaba Muy Seguro De Lo Que De De Marshal O Gumbay Jamás Habrían Dicho Algo Así Ni Tampoco Habrían Perdonado A Flame Prince Finn Se Dio Media Vuelta Y Se Dirigió Nuevamente A La Puerta Dejando A Pensativa Fiona Parada En El Mismo Lugar Finn Estaba A Punto De Salir Por La Puerta Pero Esta Se Abrió Sola Y Detrás De Ella Estaba Bubblegum Muy Agitada Todos Se Quedaron Sorprendidos Al Ver A Bubblegum Así Parecía Que Había Corrido Mucho Y Muy Rápido J Princesa ¿Qué Es Lo Que Pasa Bubblegum Trato De Responder Pero Estaba Muy Agitada Y No Se Le Entendía Bien P Marshall Y Marcelline Ambos Peleando Hablaba Muy Pausadamente Ya Que Le F Que No Te Entiendo Bubblegum Tomó Mucho Aire Y Dijo P Marshall Y Marcelline Iniciaron Una Pelea Y Se Salieron De Control Ahora El Reino Está Siendo Destruido Finn Se Quedó Mudo Él Tenía Planeado Ir A Rescatar A Flame Prince Pero No Esperaba Que Algo Así Pasara F Espera A Que Te Refieres Con Que Se Salieron De Control Ninguno Entendía A Lo Que Se Refería Con Eso Ninguna Persona Además De Bubblegum Y Gumball Habían Visto Anteriormente Aquel Estado En El Que Se Encontraban Los Vampiros Pebe No Hay Tiempo Para Explicarlo Pero Si Esa Pelea No Se Detiene Ambos Podrían Terminar Muertos Finn Estaba Alterado No Podía Dejar Que Flame Prince Fuera Ejecutado Pero Tampoco Podía Arriesgar A Que Marceline Le Sucediera Algo F De Acuerdo Los Detendré Parecía Que Tomó La Decisión De Dijo Dándole Toda Su Confianza A Ziona A La Cual Solo Asintió Con La Cabeza F Jaque Necesitamos Que Nos Lleves Y Rápido J A La Orden Jaque Salió De La Casa Se Puso En Cuatro Patas Y Se Volvió Un Poco Más Largo Suban Todos Y Todos Se Subieron A La Espalda De Jaque Una Vez Que Todos Estaban Arriba Este Se Volvió Gigante Y Comenzó A Correr Hacia El Reino Ya Estaban En Camino Hacia El Reino Bublegun Estaba Muy Nerviosa Mientras Que Finiciona Seguían Confundidos F Será Mejor Que Nos Expliques Rápido Lo Que Sucede P B ¿Alguna Vez Se Han Preguntado Por Que Tienen El Título De Reyes Vampiros Y Ni Siquiera Tienen Un Reino Todos Se Pusieron Muy Pensativos Ya Que Era Cierto Si No Jamás Se Me Pasó Por La Cabeza Eso F A Mí A Veces Pero Nunca Me Acordé De P B Bueno La Razón Es Simple Aún Sin Un Reino O Seguidores Literalmente Son Los Vampiros Más Poderosos Que Existen Además De Contar Con Habilidades Que Ningún Otro Vampiro Tiene Fiona Tu Serio Fuimos Interrumpidas Antes De Que Pasara A Mayores F Hace Poco Tuve Una Pelea Con Marshall Le Gané Sin Esfuerzo Pero Tampoco Creo Que Él Haya Peleado En Serio P B La Situación Es Diferente La Fuerza Que Poseen Ahora Es 10 Veces Mayor De Dijo Pero Le Décimos Modo Rey Un Estado Que Solo Un Vampiro Extremadamente Fuerte Puede Entrar Pero Por Desgracia Mientras Más Se Queden En Ese Modo Perderán El Control Y Actuarán Como Bestias Desenfrenadas Fin Entendió Todo Lo Que Dijo Bublegum Misiona Se Quedó Solo Con Unas Dudas F Princesa Acaso Hablaba Un Poco Nervioso Es Igual Al Modo Héroe PB Si Tiene Bases Similares Y Tú Mejor Que Nadie Sabe Lo Que Es Estar En Un Modo Así F Poco A Poco Se Siente Que Ese Pierde El Conocimiento Y Antes De Darte Cuenta Haces Cosas Por La Que Te Arrepentirás Siempre Dijo Bajando La Mirada PB Solo He Visto A Marceline Entrar En Esa Forma Y Fue Hace Ocho Años Ella Le Encantaba Pelear Pero Siempre Había Cosas Que Ni Ella Misma Podía Lidiar Así Que Recurría A Esa Forma Pero Aquella Vez No Logro Controlarlo Y El Caos Se Desato En Oro Logre Crear Un Tranquilizante Para Que Volviera A La Normalidad Pero Los Daños Fueron Grandes Y Hubo Muchas Bajas A Juzgar De Que Gumbay También Sabe De Ese Estado Es Posible Que Sucediera Algo Similar Con Marshall Fiona No Sabía A Lo Que Se Referían El Modo Héroe O Modo Reino Es Algo Que Ella Haya Escuchado Anteriormente Pero Finn Tenía Una Mirada Sería Como Si Lo Supiera Todo Por Fin Estaban A Punto De Llegar Al Dulce Reino O Al Menos Eso Parecía Ya Que Había Muchos Edificios Destruidos Y Otros En Llamas Estaba Completamente Cubierto Por Unas Nupes Negras De Tormenta Que Arrojaban Relámpagos Por Alguna Extraña Razón Las Nupes Solo Cubrían El Reino Cuando El Día Era Completamente Soleado La Acaso Eso Es El Modo Rey Pregunto La Gata Asustada Apenas Llegaron A La Entrada Del Reino Se Sintió Un Cambio En La Atmosfera Como Una Fuerte Presión Estuviera Alrededor PB Gumbay Ya Debe Tener El Tranquilizante Listo Necesitamos Llegar Al Laboratorio Pero No Podemos Dejar Que Lastimen A Los Ciudadanos J Hermano Hablaba Nervioso Por Favor Dime Que Tienes Un Plan F Eso Creo Pero Necesito Que Pongan Atención Todos Se Acercaron A Fin Y Trataron De Escucharlo Aún Con Los Fuertes Truenos El Fuerte Viento Y El Sonido De Las Hachas Chocando Si ¿Cuál Es El Plan F Keiki Hake Necesito Que Pongan A Salvo A Todos Los Habitantes Que Siguen Dentro Del Reino Tienen Princesa Necesito Que El Tranquilizante Se Pueda Inyectar Una Vez Listo Daselo A Fiona Ella Me Ayudará A A A F Yo Los Mantendré Distraídos En Caso De Que Se Acerquen Más Al Castillo Y Les Daré Más Tiempo Para Que Keiki Hake Saquen A Todos De Aquí Todos Aceptaron El Plan De Fin Y Se Pusieron En Movimiento Fiona Hacer Lo Mismo Sintió Como Fin Lo Empujaba Hacia Un Lado Consigo Mismo Y Tan Solo Un Instante De Ser Movido De Ese Lugar Algo Cayó Del Cielo Dejando Un Gran Cráter Y Enviando A Volar A Fin Hake Se Puso De Pie Y Observó Que Era Marceline Quien Cayó Del Cielo Dejando Ese Gran Cráter Ella Parecía Estar Completamente Ilesa Pero Desorientada Hake Trató De Retirarse Sin Que Lo Notara Pero Marceline Ya Lo Había Visto Y Tan Solo En Un Instante Ella Se Movió En Frente De Hake Este Del Miedo Al Ver El Demoníaca Rostro De Marceline Se Echó A Correr Y A Solo Unos Pasos Se Volteó Para Asegurarse Que Ella Siguiera Ahí Pero Para Su Sorpresa Ella Había Desaparecido Hake Dejó De Correr Y Miró A Todos Lados Sin Ver Rastro De Ella El Giró Lentamente Su Cabeza Hacia Arriba Y Ahí Se Encontraba Marceline Con Una Mirada Psicótica Y Estaba A Punto De Atacar Al Terro Con Su Hacha Hake No Podía Hacer Nada Para Escapar Ya Que Se Paralizó Nuevamente Por El Miedo Extendido Y Con Ojos Blancos F Hake Corre Esto Lo Dijo De Una Manera Muy Sería Que También Daba Un Poco De Miedo Hake Salió Corriendo Dejando A Fin Atrás Con Marceline Congelada El Gran Bloque De Hielo En El Que Había Sido Rodeada Se Comenzó A Quebrar Hasta Que Marceline Quedó Libre La Vampira Se Pudo De Pide A Volteó A Mirar A Fin Lo Miraba Como Un Depredador Asechando A Supresa Fin Comenzó A Crear Una Crear Una Capa De Hielo Alrededor De El Como Una Segunda Armadura Sobre La Que Ya Tenía Esta Cubría Las Mismas Partes Que La Armadura Metálica Era Como Un Refuerzo Pero Esta También Cubría Su Cabeza Como Un Yelmo Dejando Solo Descubierto Indefensa Al Ataque De Marshall Fin Corrió Rápidamente Hacia Marceline Quien Tomó Este Acercamiento Como Un Ataque Por Lo Que También Iba A Atacar A Fin Cuando Este Se Le Acercara Fin Se Movió Por Un Costado De Marceline Esquivando Un Zarpazo De Su Mano Que Parecía Garra Y Golpeó A Marshall En El Estómago Con Su Mano Izquierda Haciendo Que Bajara Su Cabeza Marceline Volteó Mientras Balanceaba Su Hacha Para Cortar Cualquier Cosa Que Se Encontrara Detrás De Ella Fin Utilizando Su Mano Derecha Tomó La Nuca De Marshall Que Seguía Con La Cabeza Abajo Debido Al Golpe De Finn Fin Bajo El Cuerpo De Marshall Y Lo Estrello En El Suelo Mientras Él También Se Agachaba Esquivando El Filo Del Hacha De Marceline Tomó El Brazo De Marshall Con Las Dos Manos Y Lo Utilizó Para Golpear A Marceline Como Si El Vampiro Fuera Un Martillo Todo Esto Sucedió En Menos De Segundos Desde Que Finn Se Preguntó Dónde Estaba Marshall Los Dos Vampiros Salieron Volando Chocando Contra Una Pared Los Vampiros No Soltaron En Ningún Momento Esto Es Mejor Peor Pero Definitivamente No Es Algo Bueno Para Mí Finn Se Decía A Si Mismo Mientras Tomaba Su Espada De Sangre De Demonio Fiona Donde Estas Con El Tranquilizante De Preguntaba A Si Mismo Algo Preocupado Marshall Y Marceline Se Lanzaron Como Dos Proyectiles Dirigidos A Finn Por Ambos Lados Empuñando Sus Hachas Con Ambas Manos El Y Sujetando La Empuñadura Del Hacha De Marshall Con Su Mano Derecha Apenas Unos Centímetros Debajo Del Figo Ambos Impactos Se Detuvieron En Seco Mientras Finn Se Acerraba Al Suelo Con Sus Pies Para No Ser Mandado A Volar Marceline Retrocedió Su Hacha Para Tomar Impulso Y Atacar Nuevamente Finn Aprovechó Este Momento Y Guardó Su Espada Para Agachando Su Cuerpo Cuando El Hacha Pasó La Zona En Que Se Encontraba La Cabeza De Finn Este Se Levantó Rápidamente Y Volvió A Tomar La Empuñadura Del Hacha Pero Esta Vez A Un Lado De La Mano De Marshall Finn Usando La Palma De Su Mano Derecha Golpeó El Codo Del Vampiro Lo Que Hizo Que Perdiera La Fuerza En Sin Filo Para Golpear A Marshall En La Nuca Dejando Aturdido Al Vampiro Mientras Caía Al Suelo El Giro Que Había Dado Finn Continuó Esta Vez Dio Otro Medio Giro Volteando La Posición Del Filo De Hacha Y Justo Cuando Logro Dar La Vuelta Bloqueó El Pero Aún Así Con Esa Fuerza Bruta Era Demasiado Para Finn Aún Cuando Podía Bloquear Sus Ataques La Fuerza Que Usaban Pasaba De Sus Armas Y Atravesaba El Cuerpo De Finn Por Lo Que Él Se Llevaba Una Gran Parte Del Impacto Que Lo Toleraba Concentrándose En Ignorar Ese Dolor Finn Se Movió A Un Costado De Marceline Dejándola Caer Con Su Impuso Y Usando Esto La Golpeó En La Mejilla Pero En Vez De Salir Disparado Por El Golpe La Armadura De Hielo Que Cubría A Finn Se Destruyó Al Contacto Con La Piel De La Vampira Finn Se Quedó Paralizado Por La Mirada Que Dirijo Marceline A Él Y Sin Darse Cuenta Un Zarpazo De De Marceline En El Suelo Finn Se Sujetaba Adolorido El Pecho Pero Su Armadura Y Ropa Comenzaron A Regenerarse Por Lo Que La Herida Quedó Cubierta Marshall Se Puso De Pie Y Como Si No Hubiera Sufrido Daño Se Arrojó Hacia Finn Finn Comenzó A Lanzar Rayos De Hielo Para Congelar A Marshall Pero Parecía Inútil El Hielo Que Congelaba Al Vampiro Se Destruía Al Instante Que Lo Tocaba Solo Lograba Alentarlo Pero No Podía Detenerlo Finn Trató De Ponerse De Pie Y Retroceder Pero El Dolor De La Herida En Su Pecho Lo Inmovilizó Nuevamente Haciéndolo Caer Finn Miró Hacia Arriba Y Vio A Marshall Flotando Enfrente De Él El Vampiro Estiró Su Mano A Un Costado Y Su Hacha Que Estaba Tirada A Un Lado De Marceline Voló Directamente A La Mano Del Vampiro Finn Sacó Su Espada De Sangre Nuevamente Y La Sostenía Con La Mano Derecha Mientras Que Con La Izquierda Sujetaba Su Pecho Marshall Con Ambas Manos Llevó Su Hacha Arriba De Su Cabeza Y La Espada De Finn Comenzó A Brillar En Un Tono Rojo Y Sus Armas Chocaron Un Enorme Cráter Se Formó Alrededor Finn Que Se Encontraba Implinado En El Suelo Toda La Fuerza Del Impacto Pasó Por El Cuerpo De Finn Hasta El Suelo Dejándolo Severamente Herido Pero Él No Dejaba De Resistirse Y Se Mantenía Firme Mientras Su Espada Bloqueando El Ataque De Marshall Marshall Pateó Con Fuerza Finn En Estómago La Capa De Hielo Se Destrozó Y El Humano Salió Volando Finn Trató De Recuperarse Pero Esta Vez El Dolor Era Demasiado Grande Había Perdido El Aire Y Se Sentía Muy Aturdido Podía Sentir Como La Fuerza De Los Vampiros Aumentaba Mientras Los Enfrentaba Y Fue En Ese Momento Que Realmente Entendió Que Cualquier Descuido De Su Parte Y Moriría Al Al Alzar La Mirada Noto A Los Vampiros Volar En Su Dirección Pero Como Aún No Se Recuperaba Creó Un Muro De Hielo Con La Esperanza De Ganar Un Poco Más De Tiempo Para Su Desgracia El Muro De Hielo Fue Destrozado Por Ambos Vampiros Que Sangre De Su Boca La Cual Ni Siquiera Se Molestó En Limpiar Finn Empuñó Ambas Espadas A La Vez Las Enterró En El Suelo Tratando De Apoyarse Y Levantase Y Estas Se Iluminaron La De Sangre De Rojo Y De Oro De Negro Los Vampiros Atacaron Frenéticamente A Finn Lo Único Que El Humano Podía Hacer Era Retroceder Mientras Apadas Frente A Él Esperando Poder Resistir El Impacto Cuando Este Ocurrió Finn Terminó Atravesando El Edificio Entero Y Cayó Rendido En Una De Las Calles Del Reino Adolorido Y Casi Inmóvil Levantó La Mirada Para Ver Como Marceline Se Quedaba Quieta Flotando A Unos Metros De El Solo Viendo En Cambio Marshall Se A Estar Frente Al Humano Listo Para Darle El Último Golpe Con El Hacha Finn Miró Directamente Al Vampiro Y Vio Esa Mirada Perdida De Un Monstruo Sediento De Sangre El Modo Rey Los Había Sacado Completamente De Control Y Convertido Completamente En Monstruos Al Verlo Sintió La Sensación De Que Ese Era Su Fin Pero Aún Así Tenía La Esperanza De Que Algo O Mejor Se Encontraba Marceline Unos Metros De Distancia Por Lo Que No Pudo Ser Por Ella Quien Marshall Desapareciera Finn Volteó A Ambos Lados Pero No Veía Señal De Marshall De Pronto Sintió Que Alguien Tocó Su Hombro Derecho Y Escuchó Una Pequeña Pero Gentil Voz No Te Preocupes Esta Vez Es Mi Turno De Protegerte Finn Volteó Rápidamente Alguien Bajó La Mirada Y Vio Que En El Suelo Se Encontraba Marshall Inconsciente Su Aspecto Poco A Poco Volvía A Ser El De Antes Y En Su Cuello Se Encontraba Una Jeringa Vacía Justo En Medio De Sus Marcas De Colmillos Finn Volvió A Mirar Donde El Destello Azul Había Impactado A Marceline El Polvo Se Quitó Rápidamente Mandecía Con Un Color Azul La Espada La Sostenía Con La Mano Derecha Y Con La Izquierda Sujetaba Una Jeringa Con Un Extraño Líquido Morado En Su Cintura Llevaba Un Cinturón Café Que Sujetaba Tres Más De Estas Jeringas Y Los Ojos De La Chica Eran De Un Tono Verde Brillante Las Chicas Desaparecieron De La Vista Y Es Su Lugar Solo Se Podían Ver Dos Destellos Uno De Color Azul Y Otro Gris Con Rojo Estos Destellos Chocaban Entre Si A Una Increíble Velocidad Que No Era Fácil Seguir Fiona Se Encontraba Peleando De Forma Muy Pareja Con Marceline Debido A Sus Poderes Ella Era Una Oponente Más Adecuada Que Finn Para Este Tipo De Encuentros Pero A La Vez Trataba De Inyectar El Tranquilizante Por Lo Que Se Le Dificultaba Pelear Buble Gum Y Gumball Llegaron Corriendo Al Lugar Donde Se Encontraba Finn Y Marshall De Igual Manera Aparecieron Kate Y Hake Que Se Acercaron A Finn P.B. ¿Estás Bien? Le P.B. F. Si Estoy Bien Él Se Encontraba En Un Pésimo Estado Incluso Seguía Tosiendo Sangre Pero No Quería Preocuparlos Más J Ya Revisamos Y Sacamos A Todos Lo Que Quedaban Dijo El Perro Indicando Que Lograron Su Objetivo F Bien Ahora Kate Saca A Los Príncipes Y Marshall Aún Necesito Hacer Algo Decía Mientras Se Ponía De Pie Con Esfuerzo Y Levantaba Sus Espadas Y Las Guardaba Ja Que Necesito Tu Ayuda El Perro De Inmediato Siguió A Finn Mientras Que Kate Llevó A Los Demás Afuera Del Reino Fiona No Podía Inyectar El Tranquilizante A Marceline Siempre Que Lo Intentaba La Vampira Trataba De Destruirle La Jeringa Fiona Comenzaba A Sentir Como El Poder De La Vampira Aumentaba Más Y Más Sin Parar Si No Lo Lograba Le Sería Imposible Para Ella Detenerla F Fiona Un Grito De Finn Llegó A Los Oídos Por Lo Que Ella Rápidamente Se Alejó De Marceline Y Se Dirigió A Donde Estaba El Humano Fiona Llegó A Donde Estaba Finn Este Estaba Solo Y Con Sus Espadas Guardadas Si Estas Bien Finn Que Sucede Pregunto Agitada F Estoy Bien Pero No Podrás Inyectar Si Te Escucho Finn Hablaba Al Oído De Fiona Mientras Que Marceline Volaba En El Alto Cielo Negro F Entendiste Si Si Dijo Entregándole Una De Las Dos Jeringas Con El Tranquilizante Si Esto Falla Todo Está Perdido F No Tenemos Fallaremos Confía En Mi Fiona Asintió Con La Cabeza Fiona Tomó Un Brazo Y Pierna Derecha De Finn Dio Un Giro Dos Armaduras Tenía El Puño Derecho Cerrado Como Si Fuera Dar Un Puñetazo Y En Mano Izquierda Sobresalía La Aguja De La Jeringa Finn Lanzó Su Puño Directo Al Rostro De Marceline Y Con Su Mano Izquierda Preparaba La Jeringa Para Poder Enterrarla En El Cuello De Marceline La Vampira Esquivó El Puño De Finn El Pasó A Móvil Marceline Sujetó A Finn Del Cuello Y Sin Esfuerzo Comenzó A Asfixiarlo Con Su Mando Derecha Y Con La Izquierda Sujetaba Su Hacha Lista Para Cortar A Finn En Ese Momento Fiona Aparece Detrás De Ella Debido A Sus Poderes Ella Pudo Saltar Tan Alto Como Volaba Marceline Fiona Usando Su Espada Golpeó El Cuello Impidiendo Que Se Acercara Al Suyo Haciéndola Soltar El Tranquilizante La Vampira Colocó A Los Dos Humanos Que Están Siendo Asfixiados Frente A Ella Pero Nota Algo Inusual En Los Rostros De Ambos Se Veía Una Sonrisa Que Parecía Indicar Que Habían Ganado Fin Con Lo En El Cuello De La Vampira Al Momento En El Que Marceline Esquivó El Puñetazo De Fin Este Abrió Su Puño Donde Se Escondía Jaque Con La Jeringa Con Tranquilizante Mientras Que En Su Mano Izquierda Lo Que Tenía Era La Jeringa Que Fiona Había Utilizado Con Marsha Y Fin Le Había Quitado Cuando Lo Vio Tan Pronto Como La Vampira Ya quedó Inconsciente Los Fuertes Vientos Y Las Nupes De Tormenta Comenzaron A Desaparecer Los Cuatro Comenzaron A Caer Del Cielo Jaque Tomó A Los Dos Humanos Y A La Vampira Y Los Amarro Con Sus Brazos Estirados El Perro Se Transformó En Un Paracaídas Que Comenzó A Descender Lentamente Mientras El Reino Se Iluminaba Nuevamente Con Los Restantes Rayos Del Sol Que Ya Había Comenzado A Ocultarse Entre El Horizonte Fin Y Fiona Estaban Pegados El Uno Al Otro Con Marceline Durmiendo Encima De Ellos Envuelta Con Una Parte De La Piel De Jaque Para Que No Se Quemara Con Los Rayos Del Sol Aún Así Marceline Parecía La Misma Chica Calmada Que Antes Y Hablaba Incoherencias Mientras Dormía Especialmente Decía Cosas Como Tu Cara De Chincle Cosa Que Hacía Reír A Los Demás Ambos Veían Como Se Ocultaba El Sol Era Una Hermosa Vista Que Relajaba A Cualquiera Fiona Cerró Los Ojos Y Colocó Su Cabeza Sobre El Hombro De Finn Haciendo Que Este Se Sonrojara Completamente Por La Altura Pasaría Un Par De Minutos Antes De Todas Esas Dudas En Que Habían Rondado En La Cabeza De Finn Sobre Que No Quería Volverse A Enamorar Desaparecieron En Su Lugar Solo Había Tranquilidad Estaba Tan Tranquilo Que Incluso Olvidó La Enorme Herida Que Tenía En El Pecho Unos Sonidos De Explosiones Interrumpieron El Momento Ambos Humanos Abrieron Los Ojos Y A Lo Lejos Apenas Se Apreciaban Unos Puntos Pero Se Distinguían Que Eran Fuegos Artificiales Era Algo Extraño Ya Que Solo Los Hay Cuando Se Celebra Algo Entre Reinos J Jejeje Chicos Pueden Ver Eso Decía El Perro Que Tenía La Cara En La Tela Del Paracaídas De Donde Son Si MMM Están Muy Lejos Así Que Podrían Ser Del Reino Del Fuego Todos Pusieron Una Expresión Como Si Dijeran Está Bien Pero Solo Unos Segundos La Verdad Los Golpeó Haciéndolos Recordar Y Poniéndoles En El Rostro Una Cara De Angustia F F Y J Flam Y Prince Recordaron Que Él Iba A Ser Ejecutado Continuará Continuará Un Nuevo Comienzo Capítulo 20 Ira Del Rey Por Brudark PD Por Favor Suscríbete Y Sigue A Brudark Para Más Historias Ira Del Rey La Noche Había Caído En Los Reinos De Aya En Una Habitación En El Castillo Del Dulce Reino Se Encontraba Marceline Despertando De Una Corta Siesta La Vampira Parecía Confundida No Recordaba Cómo Había Llegado Ahí Ni Porque Estaba Dormida Lo Único Que Recordaba Es Que Había Discutido Con Marshall Marceline Miró A Ambos Lados Y Noto Que A Un Lado De Ella Se Encontraba Marshall Aparentemente También Despertando Sobre Una Cama Y En Frente De Ellos Se Encontraba Bublegón Y Gumball Observándolos Con Una Cara De Les Indicaban Que Estaban Molestos Al Instante Los Vampiros Notaron Una Extraña Sensación En El Ambiente Ambos Observaron Más Detenidamente Y Notaron Como Sus Ropas Estaban Rotas Y Sucias M ¿Qué Fue Lo Que Paso? Preguntaba El Vampiro Aún Un Poco Adormilado Por Los Efectos Del Tranquilizante Ni Bublegón O Bumball Contestaron Y Solo Se Les Quedaron Viendo A Los Vampiros Con Esa Mirada Enojada En Sus Rostros Marceline Comenzó A Flotar Encima De La Cama Al Igual Que Marshall Ma Oye Chincle Hablaba Con Su Tono Normal De Siempre ¿Por Que Tienes Esa Cara De Amargada? Nuevamente Ninguno Respondió Pero Esta Vez Dirigieron Sus Miradas A La Ventana Indicando Que Miraran Hacia Afuera Los Vampiros Se Dirigieron A La Ventana Y Observaron Como Gran Parte Del Reino Se Había Convertido En Solo Pedazos Cosa Que Dejó A Ambos Vampiros Muy Sorprendidos Y Con Pocas Palabras La Destrucción Era Demasiada Como Si Varios Monstruos Gigantes Hubieran Bailo Dentro Del Reino Destruyendo Todo A Su Paso Ma Pero Que Demonios Le Sucedió Al Reino Marcelina Se Quedó Muda Por Un Momento Y Comenzó A Soltar Un Grito De Dolor Mientras Se Sujetaba Al Abdomen Y Se Caía Al Su Cortada Muy Profunda Sin Razón Alguna Y Después De Un Segundo Se Cerró Su Piel Sin Dejar Rastros Y Semejante Herida Al Igual Marshall Se Acercó A Marceline Para Verificar Que Estuviera Bien Pero Al Igual Que Ella Empezó A Gritar De Dolor Sujetándose El Rostro Donde Le Aparecieron Tres Cortadas Que Recorrían Desde Su Frente Hasta Su Mejilla Pasando Por Su Ojo Derecho Estas Le Cubrieron El Rostro Con Sangre Y Al Igual Que La Herida De Marceline Le Provocaba Mucho Dolor Y Desapareció Después De Unos Segundos PG ¿Qué Les Está Pasando? Preguntaba Un Poco Asustado PB No Estoy Segura Pero Creo Que Es Un Efecto Secundario De Su Estado Anormal Decía Mientras Ayudaba A Marceline A Cabras De Bublegum Las Cuales Le Dejaron Muy Confusa Pero Después De Un Segundos Ella Lo Entendió Todo Mientras Los Príncipes Llevaban Nuevamente A Los Vampiros A Sus Camas Marceline Le Pregunto A Bublegum Ma ¿Acaso Entré Al Modo Rey Otra Vez? Preguntaba Con Una Voz Cansada A Lo Cu Bublegum Solo Le Afirmo Moviendo La Cabeza Con Razón Entonces Estos Son Los Efectos Retrasados Pg ¿Qué Son Los Efectos Retrasados? Preguntaba El Príncipe De Forma Muy Curiosa M Todas Las Heridas Que Tuvimos Cuando Estamos En Modo Rey Se Curan Al Instante Pero Lo Único Que Hace Es Que Se Ocultan Hasta Después De Que Salimos De Modo Rey Empiezan A Surgir Nuevamente Pera Que Nuestro Cuerpo Pueda Cularlas Eso Es El Efecto Retardado Dijo El Vampiro Con La Cara Ensangrentada Y Con Voz Cansada Mientras Se Recostaba En La Cama Pg ¿Cuánto Tiempo Estarán Así? M No Se Depende Las Heridas Que Tengamos Decía Mientras Ponía Una Sonrisa Y Soltaba Una Débil Carcajada El Peor De Los Efectos No Es Este Sino La Pérdida De Memoria Pero Supongo Que Fue Por Pelearme Con Marceline Decía Tapándose Los Ojos Con Su Brazo Derecho Por Otra Parte Marceline Parecía Un Poco Más Preocupada Pero No Por Ella Ma ¿Acaso Hubo Heridos? Preguntaba Con Tono De Preocupación Pebe Ninguno De Graverada Excepción De Uno Dijo Bajando La Mirada Ma ¿Quién Fue? Bublegoma Al parecer No Quería Contestar Esa Pregunta Pero No Fue Necesario Ya Que Juzgando Por Su Mirada Parecía Algo Obvio Además De Que Se Llegó Escuchar Un Fuerte Grito De Esa Persona El Grito Parecía De Un Intenso Dolor Además De Que Era Una Voz De Hombre Muy Familiar Por Lo Que Se Podía Decir Que Era Finn Quien Se A Diferencia De La Anterior Bublegoma Quería Detenerla Paro Sabía Que No Le Sería Posible Así Que Solo Acompaño Ayudándola A Moverse Mientras De Gumbay Y Marshall Se Quedaron En La Misma Habitación Marshall Seguía Tapándose Los Ojos Con Su Brazo Pero De Se Podía Ver Unas Lágrimas Cayendo A Pesar Que Seguía Manteniendo Esa Sonrisa PG ¿Por qué Lloras Ahora? No Es Común De Ti Verte Hacer Eso M Cállate Su Voz Parecía Alegre Y Triste A Leves De Alguna Forma Últimamente Me He Sentido Completamente Inútil PG No Es Tu Culpa Yo También Me Siento Igual Es Por Ese Chico Él Está A Un Nivel Completamente Superior Al A Llorar M ¿Qué? No seas idiota Yo jamás Lloraría Por algo Como eso Decía Molesto PG ¿En serio? Entonces ¿Por qué Lloras? M Es que Marceline Me dejó Muchas heridas Y duelen Mucho Sus palabras Parecían Algo Agonizantes Pero tenía Razón Él Solo Lloraba Por todas Las heridas Que Empezaron A Brotar PG Entonces ¿Por qué Me dijiste Que te Sentías Inútil? M Solo Buscaba Abrir Una Conversación PG Es Una Pésima Idea Para Iniciar Una Conversación M Para Tu Información Estamos Conversando Esto Último Fue Un Trágate Esto Ya Que Tenía Razón Mientras Tanto Marceline Había Llegado Al Cuarto De Donde Se Escuchan Los Gritos Y Lo Primero Que Vio Fue Algo Espeluznante Kate Amarraba Con Su Cuerpo Las Piernas Y Brazos De Finn A Una Camilla Mientras Que Fiona Estaba Sujetando La Cabeza De Finn Y Parecía Que Trataba De Calmarlo Y Jaque Ponía Sus Manos Que Sacaban Un Extraño Brillo Sobre El Pecho De Finn J Vamos Hermano Tienes Que Calmar Te Hago Lo Mejor Que Puedo Hablaba Casi Gritando C Date Prisa Perro No Puedo Sujetar A Este Chicho Por Mucho Tiempo La Gata Parecía Porque No Se Curan Sus Heridas J No Lo Sé Esta Herida Es Muy Extraña No Puedo Curarla Por Alguna Razón Má Basta Gritó La Vampira Haciendo Que Todos Se Asustaran En Ese Instante Todos Dejaron De Hacer Lo Que Estaban Haciendo Por Lo Que Cake Soltó A Finn Y Este Solo Se Sentó Cubriendo Su Pecho Con Ambos Brazos Por el Dolor J ¿Pero Que Te Pasa? Tratamos De Curar A Finn Decía Molesto El Perro Porque Lo Interrumpieron F No Tengo Tiempo Para Esto Necesito Ir Al Reino De Fuego Decía El Chico Tratando De Ponerse De Pie Pero Era Detenido Por Fiona Marceline Se Acercó Al Humano Y Se Puso Enfrente De Él Aún Cansada Y Adolorida Logro Poner Una Cara Sería Ma Muéstrame La Herida Le Dijo Seriamente Al Finn Que Seguía Cubriendo Su Pecho Con Su Mano Finn Al Parecer No Quería Mostrarla Pero No Tenía Más Opción Así Que Retiro Sus Brazos Y Dejó A La Vista Unas Enormes Cortadas Profundas 4 Para Ser Exactos Que Iban Desde La Izquierda De La Baja De Su Cuello Pasando Por El Centro De Su Pecho Y Llegando Hasta El Lado Derecho De Su Audomen Ma Yo fui Quien Te Hizo Esa Herida Verdad Todos Se Quedaron Callados Y Finn Solo Asintió Con La Cabeza Necesito Que Te Recuestes Necesito Verla Mejor Al Decir Esto Finn Se Ponía Nervioso Descuida No Te Doliera Solo Voy A Dijo En Un Tono Más Calmado Marcelline Miro La Herida Detenidamente Dio Un Suspiro Y Dijo Ma Es Lo Que Me Temía Dijo De Una Manera Triste Si Que Es Lo Que Le Pasa Decía La Chica Que Parecía La Preocupada Ma Es Infectada Con Mi Aura Por Eso No Se Puede Cular Si Fuerzan La Herida A Cerrarse Lo Único Que Harán Es Que Le De Un Inmenso Dolor Finn Se Bajó De La Camilla Y Se Puso De Pie F Puedes Quitarme Tu Aura La Voz De Finn Parecía Muy Cansada Y Preocupada A La Vez Ma No Puedo En Estos Casos Se Usa Una Planta Especial Que Absorbe El Aura La Puedes Conseguir En Cualquier Tienda Mágica F No Tengo Tiempo Para Eso Finn Grito Furioso Cosa Que Asusto Un Poco A Todos Flame Prince Podría Estar Muerto En Cualquier Momento Y No Puedo Seguir Perdiendo El Tiempo Mientras Hablaba La Herida De Finn Volvió A Sangrar Haciendo Lo Que Cayera De Cucrillas Al Suelo Por El Dolor J Basta Finn Has Llevado A Tu Cuerpo Al Límite Más De Una Vez En Un Los Ojos De Finn Comenzaban A Brillar En Un Leve Tono Rojizo Hacke Comenzaba A Asustarse De Su Hermano Que Parecía Lleno De Ira Que Podría Estallar En Cualquier Momento Relájate Héroe Una Voz Les Dijo Desde La Puerta De La Habitación Por Lo Que Todos Voltearon A Ver De Quien Se Trataba Vieron A Una Figura Femenina Cubierta Por Una Capa Y Con Una Piel Verdosa Y Se Dieron Cuenta De Que Era La Bruja Cazadora F No Tengo Tiempo De Relajarme Contesto Al Comentario De La Cazadora B C Y Yo Que Creí Que Se Alegrarían De Lo Que Dijo En Un Tono Fingiendo Deprimirse C Que Sucede Chica B C Nada Importante Solo Quería Decirles Que La Ejecución Más De Tres Horas Para Su Ejecución Si ¿Cómo Sabes Eso? B C Mientras Buscaba Algo Para Cazar Me Llamó La Atención Uno Fuegos Artificiales Así Que Me Dirigí Hasta El Reino De Fuego Para Saber De Que Se Trataba Y A Las Afueras Había Un Enorme Letrero Que Decía Ejecución Del Un Problema Pero Falta Otro Tendrás De Casualidad Hojas Absolvedoras De Aura Se Dirigió A La Cazadora Pero Al Padecer Esta Pregunta Le Molesto B C ¿Acaso Crees Que Soy Alguien Que Carga Consigo Rarezas Todo El Tiempo Ante La Contestación Marcelline Supuso Que No Tenía F ¿Las Tienes Verdad? Finn Hablo De Una Manera Sería Y La Actitud Ahora Era La De Una Chica Alegre Que Parecía Querer Coquetear Con Finn Fiona Bublegó Mi Marceline Se Quedaron Sin Palabras Entre Este Cambio De Actitud Tan Repentino Pero Sabían Perfectamente Que Solo Porque Finn Se Lo Pidió Así Que Solo Pusieron Una Pequeña Sonrisa Tratando De Ocultar La Rabia Que Quería Brotarles La Cazadora Sacó Una Bolsa Entonces Esto Es Lo Que Cada Uno Pensaba B C Pero Que Músculos F Que Amable C Doble Cara PB Aprovechada Ma Bruja C Perra J Rayos Tengo Ganas De Soltar Gases Pero No Puedo Hacerlo Enfrente De Todas Las Chicas O Fin Me Regañara B C Ahora No Te Esfuerces Mucho O Se Caerán Tardar Alrededor De Una Hora Para Que Extraigan Todo El Aura De Las Heridas Y No Debes Ponerte La Playera O Se Caerán Las Hojas Seguía Hablando En Ese Modo Coqueto Y Algo Sensual Afin Esto Hacia Fiona Hirviera De Celos Y Afin Lo Ponía Un Poco Nervioso Si Bueno Si Eso Es Todo Yo Y Fin No Hemos Comido En Todo El Día Comeremos Algo Y Nos Prepararemos Para Irnos Decía Tomando Afin Del Brazo Izquierdo Y Jalándolo Lo Llevo Hasta La Cocina Ma Será Mejor Que Vuelva A La Cama Mis Heridas Siguen Apareciendo Decía La Vampira Que Tenía Problemas Para Mantenerse A Flote Mientras Que Bugle Gom La Acompañaba B.C. ¿Por Que Tenía Que Arruinar Mi Momento Decía Molesta Debido A Que Fiona Se Llevó Afin En Fin Será Mejor Que Yo También Empiece A Prepararme Tú No Vienes Le Dijo Al Jaque Que Parecía No Moverse De La Habitación J Claro Iré En Un Momento Solo Necesitó Hacer Algo El Perro Actuaba Algo Nervioso Pero No Le Importó Mucho A La Cazadora Y Se Fue A Solo Unos Momentos De Que La Bruja Cazadora Abandonó La Habitación Se Escuchó Un Extraño Ruido Como De Un Globo Desinflándose Pero Tampoco Le Prestó Atención Y Siguió Su Camino Mientras Tanto En La Cocina Del Castillo Fiona Había Llevado Afin Jalándolo Del Brazo Pero La Chica Estaba Tan Concentrada En Alejar Afin De La Cazadora Que Olvido Que Afin Seguía Con Esa Herida Que Le Producía Dolor Hasta Que Volteó A Verlo Si Oh Perdona Finn Me Olvide De Que Sigues Con La Herida Abierta Decía Apenata F Tranquila Ya No Duele Como Antes Decía Aguantando El Dolor Por No Hacer Sentía Mala Fiona Finn Se Sentó En Una Mesa Dentro De La Cocina Mientras Fiona Preparaba Algo Ligero Para Comer La Mente De Finn Era Un Desastre Apenas Hace Un Minutos Estaba Exageradamente Espantado Por La Ejecución De Flame Prince Pero Ahora Parecía Tranquilo Ya Que Él Estaría Bien Por Unos Momentos Más Aún Así Lo Que Le Dijo Ja Que Tenía Razón Si Sigue Llevando A Su Cuerpo A Tales Límites Los Resultados Podrían Ser Horribles Para Su Cuerpo Finn Trataba De Descansan Sentado En La Silla De La Mesa Mientras Veía A Fiona Como Preparaba Unos Sandwiches Trataba De Relajar Su Mente Del Dolor De Su Herida Y De Pensamientos De Que Pasaría Si Falla En Salvar A Flame Prince Él Era Fuerte Pero Para Rescatar A Flame Prince Sabía Que Tendría Que Pelear Con Aquellos Que Lo Impidieran En Especial Al Incómodo Si Oye Finn Que Significa La Marca De Tu Espalda Pregunto Por Curiosidad Y Para Romper El Incómodo Silencio F Que Marca Finn Desconocía De Que Hablaba Si La Marca Que Parece Un Cristal Azul Claro En Medio De Tu Espalda Finn Se Quedó Pensando Por Unos Momentos Y Toco Su Espalda Con Su Mano Pero No Sentía Nada Y Después Reaccionó F No Ni Idea No Puedo Ver Mi Espalda Así Que No Sé Cómo Es El Chico Actuaba De Una Forma Muy Normal Como Si No Le Importara Que Tiene Una Marca Desconocida En Su Espalda El Tiempo Pasó Rápido Una Hora Se Fue Como Minutos Finn Se Quitó Las Hojas De Su Pecho Y En Vez De Encontrar Unas Heridas Profundas Solo Había Cuatro Cicatrices Que No Producían Ningún Dolor F ¿Estás Bien? Pregunto La Chica Que Lo Siguió A Una Habitación Donde Se Encontraban Sus Pertenencias F Tranquila Esto Se Ve Genial Se Refería Que La Cicatriz Se Veía Muy Masculina F Sie Siempre Viendo El Lado Positivo A Las Cosas Más Raras F Será Mejor Que Me Prepare Decía Mientras Tomaba Sus Cosas Si Seguro Que Rescataras A Quien Trato De Matarte Decía Bajando La Mirada F No Es Una Mala Persona Solo Es Alguien Con Un Pasado Difícil Merece Una Segunda Oportunidad Dijo Con Una Sonrisa Que Hacía A Cualquiera Confiar En Sus Palabras A Lo Cual S Asintió Con La Cabeza Finn Se Puso Nuevamente Su Playera Ocultando Su Cicatriz Después Ambos Se Colocaban Sus Respectivas Mochilas Sus Gorros Y Por Último Tomaban Sus Espadas Colocándolas En Los Sujetadores De Sus Mochilas Si Listo F Por Supuesto Ambos Humanos Salieron De La Habitación Y Se Dirigieron A La Salida Del Castillo Donde Cake Hacke Y La Bruja Cazadora Se Los Vampiros No Se Recuperan Y Los Príncipes No Pueden Ir O Podrían Tomarse Como Una Declaración De Guerra Entre Reinos F Tiene Razón Además Ellos No Pueden Pelear Será Mejor Que Solo Vayamos Nosotros B C Bien Será Mejor Que Nos Vayamos Ahora O Perderemos Más Tiempo Decía Con Los Brazos Cruzados Si Tiene Razón Pero Como Nos Vamos B C Acaso Ya Se Olvidaron Dijo Mientras Abría La Puerta Y Dejando Ver Al Gran Dragón Volador A Lo Cual Fin Solo Puso Una Sonrisa F Perfecto Los Cinco Subieron Al Lomo Del Dragón El Cual Emprendió Vuelo Al Instante Solo Unos Minutos De Vuelo Y Llegaron Al Reino De Fuego F F MMM Ahora Como Haremos Para Entrar No Tenemos Escudos No Te Preocupes Hermano Ya Tengo Ese Truco Dentro De Mi Lista Al Instante Jaque Comenzó A Decir Unas Palabras Que No Se Entendían Mientras Aparecían Símbolos Extraños Frente De Él Después Sacando Tres Puños De Cada Brazo Golpeó A Todos Levemente En La Frente Incluyéndose A Excepción De Kate Que Su Un Golpe Más Duro Que El Resto A Todos Empezaron A Envolverse En Un Campo Azul Que Rodeaba Todo Su Cuerpo Pero El Escudo De Finn Se Deshizo Completamente J O Lo Olvide El Escudo Ya No Funciona En Ti Olvido Que El Finn Se Hizo Inmune A Ese Exhizo Después De Usarlo Tantas Veces Para Estar Con Flame Princess F No Hay Problema Hermano Dijo Mientras Sus Ojos Se Volvían Blancos Su Piel Parecía Tornarse De Un Tono Azul Y Su Piel Se Veía Envuelta En Una Ligera Capa De Hielo J Wow Finn Pero Que Es Eso Decía Sorprendió El Fracasa Y Así Todos Se Acercaron A Finn Para Escuchar El Plan Mientras Tanto En El Coliseo Del Reino De Fuego Se Estaba Dando El Juicio De Flame Prince El Cual Se Encontraba Encerrado Dentro De Una Lámpara De Cristal Similar A Donde Vivía Antes Flame Princes Esta Se En Dentro De La Arena Del Coliseo Flame Prince Aparentaba Grandes Heridas Aún Más Fuertes A Las Que Tuvo En Su Pelea Contra Finn Pero Se Mantenía De Pie Con Una Mirada Desafiante Al Rey De Fuego Que Estaba En Un Trono El Cual Era Enorme Y Tenía Una Gran Armadura Adornada Con Piedras Rojas Que Cubría Su Cuerpo Muy Parecida A La Que Usa El Padre De Flame Prince Pero Aún Más Adornada Un Grupo De Seres Elementales Que Aparentemente Era El Consejo Del Reino Era Quien Dirigía El Juicio Con Flame Prince Se Le Acusa De Traición A La Corona Como Se Declara Hablaba Como Juez Al Concejal Que Hablaba FP Inocente De Hacerlo Pero Culpable De Querer Hacerlo Su Tono De Voz Era De Alguien Enojado Y No Despegaba Esa Mirada De Odio Al Rey Con Según Testimonio De Tres Soldados Se Le Encontró Infiltrándose Al Reino Del Cual Fue Desterrado Hasta Que Cumpliera Su Mayor De Edad Los Soldados También Aseguraron Que Entró En La Cámara Del Rey Amado Y Con Intenciones De Atacar Al Rey Antes De Ser Detenido P.F. Eso Es Falso Gritaba Iracundo El 18 Años Y Por Intento De Asesinar Al Rey Se Le Condena Con Ser Ejecutado A Decisión Del Rey Los Concejales Terminaron De Dictar Sentencia De Ejecución A Flame Prince Lo Cual Hizo Que El Rey Pusiera Una Mirada Siniestra Sobre El Muchacho El Rey Se Levantó De Su Asiento Y Miró Fijamente Al Muchacho Manteniendo Esa Sonrisa Siniestra Mientras Que Todos Los Habitantes Del Reino Observaban Al Chico Mientras Gritaban Alabando Al Rey RF Ya Que Tu Ejecución Está A Mi Decisión Yo Decido Que Será Ahora Mismo Y De La Forma Más Divertida Que Hay Su Voz Era Muy Grave Y Firme Serás Condenado A Un Juego De Supervivencia Todo El Reino Gritaba De Emocion Al Escuchar Que Tendrían Un Espectáculo De Matanza La Lámpara De Cristal Fue Retirada Dejando A Flame Prince Libre Pero Sin Lugar A Dónde Ir Más Que Permanecer En La Arena Del Coliseo RF Veamos Hasta Donde Llegas Liberen Al Primer Guerrero Una Reja De La Arena Se Abrió Y Salió Un Ser Elemental Cargando Una Espada Esta Forma De Ejecución Consistía En Liberar Guerreros Que También Están Destinados A Ser Ejecutados Y Pelear Hasta Que Uno Muera Y Quien Gane Se Enfrentará A Otro Desafío Similar Flame Prince Parecía Estar En Total Desventaja Debido A Sus Heridas Y A Que Él No Tenía Ninguna Arma Aún Así Flame Prince Se Puso De Pie De Una Manera Muy Firme Y Dejando De Sujetar Sus Heridas El Otro Guerrero Aprovechó El Hecho Que Había Bajado La Mirad Para Atacarlo Con Su Espada Balanceándola De Arriba Hacia El Cuello Del Chico Esperando Matarlo De Un Solo Corte Pero Esto No Le Resultó Como Esperaba Puesto Que Flame Prince Se Movió Apenas Un Momento Antes De Que La Espada Tocara Su Obro Y Esquivo El Ataque El Chico Sujeto La Muñeca De La Mano Que Tenía La Espada Con Su Mano Izquierda Y La Doblo Para Romperle La Extremidad Al Guerrero La Espada Del Guerrero Cayó Mientras Soltaba Un Grito De Dolor Flame Prince Cruzando Sus Brazos Agarró La Espada Que Caía De La Mano De Su Enemigo Y La Tomo De De Un Puñadora Con Su Mano Derecha Y Con Un Fluido Movimiento Corto El Brazo Del Guerrero Y Siguiendo Su Camino Cortando La Cabeza De Su Oponente El Guerrero Decapitado Desapareció Dejando Solo Un Cristal Rojo De Esta Forma El Chico Levanto Su Mirada Al Rey Nuevamente Y Con Una Voz Siniestra Le Dijo P.F. Bien ¿En Que Momento Comenzamos El Juego? Estas Palabras De Alguna Forma Hicieron Enojar Al Rey Ya Que Ese Era Su Propósito Ya Que Él Suponía Que Podría Vencer Al Primer Guerrero Pero No Tan Fácilmente La Ir Del Príncipe Hacia El Rey Era Tanta Que Le Hacía Olvidaré De Sus Heridas Y Solo Se En Pelear La Multitud Gritaba De Emoción No Le Importaba Quien Muriera Si Ellos Tenían Un Espectáculo De Muerte R F Liberen Al Siguiente Enemigo Grito Furioso El Rey De Inmediato Salió Otro Guerrero Pero Este Con Una Espada Un Escudo Y Con Una Armadura Ligera Parecida A Los Soldados Que Lo Atacaron Anteriormente Este Salió Disparado Hacia El Príncipe Tratando De Dar Una Estocada Directa Al Pecho Del Príncipe Pero Este Se Movió Al Lado Opuesto Al Anterior Y Cambiando La Espada Que Poseía En La Mano Derecha A Su Mano Izquierda Con La Que Llevándola Hacia Arriba Cortó El Brazo Del Guerrero Haciendo Que La Espada De Su Mano Cortada Lanzara Su Espada A Los Aires Con La Mano Derecha Del Príncipe Que Dejó Libre Sujeto Al Guerrero Del Cuello Y Con Impulso Lo Tiro Al Suelo Haciendo Lo Que Se Golpeara En La Nuca Mientras Su Cuello Se Era Empujado Al Suelo Después El Príncipe Dejó De Sujetarlo Y Levantó Su Mano Atrapando A La Punta Atravesando El Cuello Del Guerrero Haciéndolo Explotar Quedando Solo Otro Cristal Rojo R F Lico Volvió A Gritar De Emocion Los Coyotes Rodearon A Flame Prince Y Caminaban En Forma Circular Alrededor De Él Uno De Ellos Dejó De Rodearlo Y Salto Hacia El Chico Estos Eran Muy Rápidos Apenas Flame Prince Logró Esquiarlo Y Se Acomodó Para Partirlo Con La Espada De Su Mano Izquierda Pero Antes Que Pudiera Otro Coyote Atacó Ese Brazo Sin Que Se Diera Cuanta Los Colmillos Del Animal De Fuego Negro Se Encajaban Con Fuerza Flame Prince Cortó La Cabeza Del Animal Que Su Su Brazo Con Su Mandíbula Al Momento De Cortarlo El Coyote Desapareció Pero Sus Colmillos Ya Habían Hecho Heridas Profundas En Su Brazo Izquierdo Los Otros Dos Coyotes Se Aventaron Izquierdo Logró Morderlo En El Hombro Haciéndolo Caer Al Suelo El Coyote Mordía Peligrosamente El Hombro Del Chico Muy Cerca De Su Cuello Flame Prince Se Retorcía De Dolor Pero Con Un Último Esfuerzo Atravesó El Coyote Con La Punta De Su Espada Que Aún Tenía En La Mano Derecha El Coyote Explotó Y Mandó A Volar Esa Espada A Varios Metros De Distancia De El Príncipe Logró Ponerse De Pie Con Mucho Esfuerzo Con Su Mano Derecha Sujetaba Su Brazo Izquierdo Que Ese Había Quedado Completamente Inmovilizado Sus Llamas Se Habían Tornado Azules Y Muy Débiles De Todo Su Cuerpo Se Podía Apreciar Heridas De Donde Salía Su Sangre Que Parecía Lava Abajo RF Este Es Tu Fin Que Salga El Campeón Esta Vez No Salió Un Guerrero Cualquiera Más Bien Era Uno Del Doble De Tamaño Que Cualquier Otro Flame Prince Usando Su Mano Derecha Trato De Levantarse Pero Solo Consiguió Quedarse De Rodillas Mientras Veía Como Ese Enorme Ser Elemental Se A Su Vista Le Fallaba Pero Lograba Distinguirlo Con Su Dedo Pulgar Hacia Abajo Indicando Que Lo Eliminara Mientras El Público Guardaba Silencio Esperando Ver Caer Al Príncipe El Guerrero Volteó Nuevamente Al Chico Que Seguía Inclinado Y Parecía Completamente Inmovilizado El Enorme Guerrero Levanto Su Hacha Con Ambas Manos La Llevo Hasta Arriba De Su Cabeza Para Tomar Impulso En Ese Momento Flame Prince Logro Ponerse De Piel Lo Más Rápido Que Pudo Y Tomando Con Su Mano Derecha La Espada Que Aún Tenía En Frente Corto Las Piernas Del Guerrero Haciéndolo Caer Y Soltar Su Hacha Pero Al momento De Caer Cayó Encima Del Príncipe Aplastándolo El Guerrero Explotó Convirtiéndose En Un Cristal Rojo Y Dejó A La Vista Al Príncipe Que Estaba Debajo De El Con La Espada Levantada Indicando Que Lo Atravesó Justo En El Pecho Antes De Que Cayera Todos Que Se Quedaron Callados Al Ver La Escena Pues Nadie Esperaba Que El Chico Sobreviviera Pero Sin Embargo Lo Único Que Veían Era Que Flame Prince Seguía Vivo Y Que El En El Príncipe Se En Otra Bestia O Guerrero Llegaba Sería Inútil Hacer Algo Más Que Cerrar Los Ojos El Rey Tampoco Creía Lo Que Veía Pero El Hecho Que El Chico Seguía Vivo Lo Llenaba De Ir RF Esta Vez No Habrá Errores Decía Mientras Se ponía De pie Y Y Acto Seguido Saltaba Desde Su Estancia Hasta La Arena El Suelo Templo Fuertemente Cuando El Gigantesco Ser Elemental Tocó El Suelo Con Esa Enorme Armadura Yo Seré Quien Te El Mine Dijo Dando Acercándose Hasta El Inmóvil Chico Con Unos Pasos Que Hacían Vibrar El Suelo Una Vez Lo Suficiente Cerca El Rey De Fuego Levantó Su Enorme Puño Apuntando Para Golpear A Flame Prince Mientras El Chico Solo Podía Ver Mientras Ojos Esperando Su Fin En Ese Momento Un Inmenso Rayo De Hielo Golpeó El Pecho Del Rey Empujándolo Hasta La Barrera De La Arena El Príncipe Abrió Los Ojos Solo Para Ver Que Seguía Vivo Y El Rey Había Sido Golpeado Por Algo Con Tanta Fuerza Que Lo Envió A Estrellarse El Rey Furioso Se Desprendió De La Barda En La Creando Un Cráter Debajo De El En Frente De Flame Prince No Se Distinguía Quien Era Solo Se Podías Ver Que Era Una Estatura Un Poco Más Grande A La Del Príncipe Estaba Cubierto Por Una Capa Blanca Que Rodeaba Todo Su Cuerpo Un Gorro Blanco Con Ovejas De Oso Su Rostro Era Cubierto Por Una Sobra Y Solo Se Podía Apreciar F Quien Demonios Eres Tú Y Como Te Atreves A Atacarme Aquella Persona No Respondió Y Le Dio La Espalda Al Rey Dirigiéndose Hacia Flame Prince El Cual Logro Identificarlo Por El Gorro F Vámonos De Aquí Continuará Il Cual Atacarme 过 静 S H H ? Go Be ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!